Es que tiene que no está en el grupo para hablar ¿Quién Pancho? Si, pues si lo escuchan ustedes Yo si Ahi esta mira, es que si no se escucha pero no para hablar Cierra, cierra el grupo porque ya no se metan Ahi esta Estamos en el grupo de hoy Hola yo no lo escucho el wey ni desde hoy, estoy muy lejos Pancho ¿Que onda? Lo tienes Déjame ver el compré Adentro Ahorita, yo no veo Ahi esta Ahi esta Ahi esta pudo encontraron los héroes wey Ahi esta pudo encontraron los héroes wey Ahi dejen cambiarlo de volado Ahi esta ¿Quién es? El porterillo Eh, ya te mando fija 20 Después de dañarles Mmmmm Un partida asalado del matador Mario Alberto Jempes Como si Como si Como si Eres un mono Maestro El azul Eres el de la camisa azul maestro Con el L1 se acomoda solo el mono Te deja escuchado Era que buen paseo wey Era Afuera Eso esa bottle Eres un mono Espérate, no me como pero esta cámara wey Esa pelota parecia llevabos medio Alará mejedó un zudo wey Yeah, lo tengo a raped Sí si, tirás con el L.C. para que no se muevan Eso Godoy, eso Sáquemla Eso Godoy ¡Hey! ¿Dónde? ¿Cómo va la cámara, güey? ¡Se me olvidó! En... Opción, ¿no? ¿Y qué más? ¿Configuración? Sí. Configuración del juego, ¿no? ¿Cuál cámara pones tú, Godoy? La... ¡Qué horrible! La GoPro. ¡No! Tengo la televisión TV, no sé por qué. ¿Por qué? Se ve bien lejos. ¡Salimos! ¡Oh, pues! ¡A la madre! Con el centro del control maestro, cambias la... para mirar la pelota, para seguir la pelota que está... si tu mundo no tiene sentido. Mira, fue un tocando de mierda. ¿Viste? Quédate, pegadito, amigos. Voy a pasar una pared aquí. Y si ya nada más entrárselas a estos, Walter. ¡Ahí o no! ¡Padrino! ¡Sémmela! ¡Puta cagada, Dios mío! ¿La pides con el X? Para pase. No, no, no... Eso no le voy a enseñar, güey. No, no, no... No, no... No, no, no... Eso no se tiene que decir. ¿Por qué, güey? Porque no va... ¡Eh, échale! Cuando tú veas que está el... que está el mono en frente de ti, y se le quieres pedir X. Porque si está al otro lado de la pelota, la pides, la va a mandar hasta allá y no va a llegar la pelota. Ah, es que tienen a Messi, güey. Sí, güey. No, no, no... ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, pues también se las va a hacer más manco! ¡Échamela! ¡Ya! ¡Éntra! ¡Éntra! Se decía que entrara... ¡Ahí está, ahí está, nos acomodamos! ¿Viste? Y Ray va entrando solo en el centro, mamón. ¡Háblame, háblame! No ocupo de la arte, ¿sabes? ¡Fútbol! Sí, güey. ¿Cómo no se mete Mario para que no tape la puta pantalla? ¡Métete Mario para que es un defensa central, un nato! ¿Qué es? ¡Me fui, me fui! ¡Dame y todo! El primero de la temporada, papá. Buenos días, compañeros. Ex-compañeros. ¡Qué onda! ¿Qué onda Mario? ¡No invitan a jugar con los demás! ¡Métete, métete! ¡Un coño le velo! ¡No me haré la puta chispa, güey, después de tanto tiempo! ¡Cláate, pintés! ¡Qué vida, eh! ¿Cómo estás? Estamos en Pro Clubes. Vendo tomales. Si quieres hacer tu mono de defensa también, maestro. No, si, estaré chido. De hecho, yo quería hacer defensa. A ver, te lo haces. Yo quería ser actor de novelas, pero vale verga. Mi físico nunca me ayudó. No mames, deja que corra. Es que no, no traí... Esta madre no es ni ley, wey. Ya, ya. Vendo tomales con B grande o chica? Con hoja de plátano. Mira la pendejilla. No mames, esto es solo, wey. Me la quiere pasar, wey. Si, wey, te la mandes para allá. Tú tampoco, wey. Puto manco, wey. Ey, espérate. Mira, solito. Bájale, leña. Boom. Es que estás allá bien arriba, maestro. Vete más al centro. Eres delantero nato. Jejeje. Va la pelota desde el corner a la olla. ¿De qué quieren que yo juegue? Estoy entrenando de este. De este. De este? Ok. De masajista. Tú pones un delantero nato. Ahí me hablas, Mario. De masajista. Tengo un negro medio torredido. De años. De años atrás. ¿Te acuerdas cuando agarraste todos los penales, Mario? Vale, Mario. Jejejeje. Jejeje. Jejeje. Ey, qué pedo. Ah, buena. Nunca cambies. Bueno, les voy a jugar de MI. Pero, primo. Y no hace porca. ¿Ya hicieron el glitch? ¿Andan glitchados o sin glitch? ¿Cómo es? No. Yo sin glitch. ¿Se puede hacer glitch? A andar, diablo, bro. Espero que tú te atrasas, tu coño. Eso ya... Hay historias. Déjame te mando un video para que tú lo dejas. Es que no juegue esta mierda. Lo mío es... Es... Calix ahí. Otro... Pinche sonso que anda corriendo como... ¡A la madre, qué pedo! ¡Pum! ¡Eso, puta, bebé! Era mi segunda asistencia, maestro. Y me la quitaste, viejo. Mira el otro troncote. Ponme el primer palo. Primer palo. Así, así se la gano. Ahí se la gano. Ahí es el gol. Qué puta, vamos a andar ganando. Uhhh... ¿Dónde está este palo? Qué asco, maestro. Es... Qué hice, pues qué ped... No sé, o sea, yo no... No hiciste nada. Con el... Con el círculo tira gol, wey. Es... Es un puto, wey. Es donde la pide cuando está... Que está mamada. Cállate. Ponte a jugar. Que tenemos cambios. Wey, ¿a quién se lo paso? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás en él? Ah... En el WhatsApp. Eh, igual. ¿Me ahorraste o qué verga? No sé, wey, que te hay un chingo. Javier FIFA. ¿Tienes el de Colo Durit? Qué pedo, ¿verdad? Sí. El monito negro de Colo Durit. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Ahí, checate ese video, wey. Pa' que tú veas. Es que no tardes tanto, maestro. Eres delantero, wey. Eres delantero. Eres delantero. Ahí te llega la huella. Solito, solito. Ahí está el maestro. Ahí está el maestro solo. Después le dicen que lo convenimos a nosotros. No, ya te fue, wey. Salte, wey. Salte, Javier. Y vete a hacer el glitch. Pa' que tú veas. No, yo no como glitch. Al contrario, le quiero quitar puntos. Porque, merga. No. Eso es tu bufando. Debería ser la lateral, wey. Pero, ¿de qué se trata el glitch, ma, tú, Mario? Eh, te da fuerza. O sea, tú estás jugando como si tu muñeco me diera el máximo. Pero, o sea, puedes meterte así como a liga y todo eso? No. Hay ligas, las ligas, la liga, la VPN, la no sé cual otras, no te dicen nada. Pero si juegas una liga de paga, esos no te aceptan eso. Y, pero, ¿notan que le hiciste el glitch? Está muy notorio. No, no. Ok, hay otro truco que yo encontré. Que si le subes al mono mero a la mitad de, digamos, lo evitas a la mitad de todo, no se nota la diferencia. Mmm. Porque si no ellos sí se dan cuenta que tu mono anda bien barrigón, parece que comió tamales. Pero es rápido. Acción buena. Pero todos esos jugadores los encuentras en los relámpagos, los encuentras en todos esos mamadas, hay mucho de eso ya. En mi club, ¿no? No, aquí hay pudo gente súper. No, fácil de encuentro. Los únicos clubes no lo tienen. Y no lo van a poder pachear ese glitch o que no se puede. No, no, no. Ya no les importa o ya viene el otro. Ahí va. Sí. Yo primero me resistía a esa tentación, pero después cuando jugamos un torneo que nos sacaron esos putos así. Vale. Para la verga, estos van a jugar mudroso entonces. Si no puedes con el enemigo, únetele. Un gol ahora. Un gol. Un disparo. Un disparo. Un disparo. Y me liberé. Un disparo. Un disparo, ya está ahí. Un disparo. Un disparo. Un disparo. Maestro? Si, güey, atrás. Mira, te voy a pasar un video de un glitch que puedes hacer. Me acabo de pasar. ¿Qué? Ahí lo puse en el grupo, güey, porque todos lo vean. ¡Buena! ¡Corre, maestro! ¡Corre, corre, maestro! ¡Tirele, tirele! Su primer gol, al maestro. Y su último. Y con ese gol es el del triunfo, déjate eso, güey, no es cualquier gol. Mira. No mames, si, 80 global, pues ya, ¿qué nos comenzó o qué? Ya, ya. Si, tu primer juego, no sé, Dios. Y ya lo van a glitchear, güey, no mames. Pues para que se ponga al nivel de... Mijo. Por ahí está al nivel de Pancho. Mándame el glitch, tú también, güey. Ahí lo puse, ahí lo puse en el grupo. ¿Y por qué no me agregas a mí en el grupo puto? Yo no estoy, ¿ok? Yo no soy administrador. Yo es puro de... Es grupo de... Es grupo de hombres. Es grupo de amigos. Es grupo de amigos. Es grupo de amigos. No, no, este... Es de los... Del Gibran y del Ruco. Ya, me vale, madre. No le busques, ya. Ok, güey. Aparte de... Ya, me fui, me fui. Ya. Ah, no mames, güey. Qué puto langaro te viste, güey. No mames, nunca la agarré, güey. Sí, cómo no, güey. De primera y entraba solito, güey. Si me está cargando, el otro me está cargando, ni. Por eso. Escúchalo como en Fall Guys. Ahí está de panza. Ahí está, güey. Lo quebró. Lo quebró. Mocos. Alamadres. No. Ay, God. Vamos ganando. Fue limpio. Siente tu liga. Mira. Toda, 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 toda. Ciento. Híjela para atrás, híjela para atrás. No, me está jalando, güey. Ay, tus putas mamadas. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. Hala, madre. Me perdí, güey. ¿Y al delantero dónde andan? El delantero una tora. No te está diciendo que quieres ser defensa de él, güey. Seguen al portero, seguen al portero. Hala, madre. Ya ves, me hubiera quedado atrás, güey. Muy bien, bien, bien. La bronca de todos los jugadores. Pero, madre, qué pasó, güey. Para ella, un fin. Recente. Atrás, atrás, atrás. 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 Ahí está. Véjale. Véjale. No está, güey. No está bien parado, güey. Yo sí la paso. Yo sí la paso, por si lo sorprende. Pero ahí tienes que ver mi tirado, güey. No, es delantero. Es delantero. Esa pelota es buena, ¿sabes? Esa pelota es buena. Se quería meter con todo el balón al otro vato, ¿no? Es finchico, Dani, Se ve. ¡Viste! Deja el peluche en su casa. La ha dejado en la pelota, Justita, al rival. Mantiene la pelota en su casa. Lo quiero, lo quiero. Hay falta, pero la deja de seguir. No, bueno, ya nos pillamos. Yo no te digo, güey. Y se dio falta ya atrás. Este falta. que no te hagas tan allá mira viste putos pases son pégale gol a gol a gol a gol círculo 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 ay no 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 gente que hubiera sido gol se cagan en la camisa le puedes poner lo que tú quieras ponle troncazo troncazo para arriba compadre no la ganas para arriba púntate de cambio déjame ese lindo lindo lo tuviste con las bandas norteñas los carros del año mira no ya no ya no pancho me estás pidiendo deja de agarrarla pancho si tú tus pases a ti no te la puedo pedir mamon oh de veras es que como tienes el tío mira a ver esta jugada gol patrocinado perdón no no mira mira tenemos defensa compadre mira brinca brinca mamon me pido me pido no veo futuro aquí no 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 fue no 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 fue no no voy pues sí estamos juntos porque no han perdido el maestro no lo piden al loco bueno me pido el maestro no yo no pido nada no eso es mentiroso maestro ya 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 nos fui en tinieblas que horrible que horrible que en el mario no lo he quemado todavía eso está gracioso solo dos minutitos le quedan al partido no mames puto pase feo pues aquí estoy este güey quien la pido ahí tú yo no corre 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 sur corre sur si buena la ganamos buena equipo buena te veo que trabajamos entre semana jajaja 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 quien va a entrar el pasalino nadie siguiente no pues para que acomodarlo no mario oh si es cierto bueno ya no soy en medio compañero ya soy delantero jajaja nunca mal ahora todos quieren ser pandas mira que buena onda jajaja vamos yo voy a ir por aquí a la verga venga su no wey sigan practicando un nuevo no se vea no se vea no se vea dos tres agua métase métase maestro ¿Vas a hacer tu defensa o así mero? Yo soy cabrón o sea Como sea Como ven y como juegan Pacho agarra tu lugar porque luego creo que te lo quitan ¿Cuál es lo de arriba? ¿El izquierdo o el derecho? ¿El izquierdo, ah? ¿Cómo? No, arriba es para arriba y para la izquierda es para la izquierda ¿Cómo para arriba? No, cuando está abriendo el partido Cuando está abriendo el partido Ya, ya sé cómo, ya veo ¿Tienes de delantero? ¿Vas a correr bien lento que tienes? Yo soy global 80 ¿Cómo? ¿Tienes de delantero? ¿Tienes de delantero? ¿Pero cómo lo cambio? Dile, webe ¿Cómo? No, ponte cámbiale Mario Para que lo llenes de pases ¡Cámbiale Mario! Vete de arriba Para que Mario te vaya a llenar de pases Para llenar la... Te va llenar la... La cajuela de... Lo respeten por favor ese pinche respeto Bueno gente, aquí es un nuevo video tutorial de cómo hacer el body glitch para nuestro personaje ¿Vale? ¿Vale? Que nuestro personaje... Si por ejemplo, como es mi caso... ¿Ves? Al máximo Una vez se lo ponemos al máximo le damos a continuar Y nos volveremos a ir aquí a progresión Nos metemos Volveremos a seleccionar este estilo de juego Nos salimos Y ya Una vez salido Ya tendríamos el personaje Como podréis ver Ya tiene los brazos más... Más robustos Más robustos Más pobre Así que estaba... Estaba guay No un parís Y bueno... ¿Y os metéis? Ya está cerrado... Otros tendones... ¿Veis? 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 Y bueno... Espero que haya servido Si así Dale like Suscribí ¿Veis? 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 Mario No... Lo que pasa es que tienes que hacer tu jugador Rápido... El más rápido Y ponerle todos los jugadores Y después... Esto es lo que te está ayudando solamente a tener fuerza No... Alba... Pero yo no se puede mamar Yo es puro pelico Y es bueno... Con corte... En gasolina No quieres... Espérame muñeco como estaba este poco barrigoncito ¿Veis? Para ese punto... Lizará por la orden No... Y llegó el momento tan esperado, eh Árbitro... Empieza... El que no la pase lo va a mandar de defensa, eh No... No... Ya... Mándame rojo... Mándame rojo... Mándame rojo... Uy... Mi delantero, ¿dónde está el...? Por otro lado, por otro lado, güey. Acábalo ya. Acábalo ya. Pues Teo, dale pases al que tiene que estar ahí, ¿no? Es que yo fue el que te di el pase, güey. Yo te puse a correr. No, pero el delantero es azul. Vámonos, salimos. No, el delantero soy yo, Mumu. También el azul, güey. Para que te calles. No, no, el delantero es mi delantero, ¿no? Sí, el delantero. Ok, profe, tienes que quedarte ahí en medio de mi casa. Y yo te voy a llenar. Jonathan. ¿Qué pedo? Oh, qué pedo ahí. Gol. Oh, güey. Buena. Buena, buena, Pancho. Que no haya sido posible tanto. Buena, buena. Maestro, eres delantero, súbete por arriba. Pues ¿cuántos delanteros pusieron? Uy, Maestro. Pues ¿qué estás viendo esto? Ah. Ahí la tiene, la número 5 es suya. ¿Entonces de qué te pusiste Mario, de MD? A ver. Sí. Ahorita te vengo manejando como el delantero derecho. ¡Aplausos, señor Miguel! ¡Aplausos, senores, delantero! ¡Aplausos, si te dé agua! ¡Pero ya no hagas! ¡Aplausos, señor包! ¡Aplausos, señor Miguel! ¡Aplausos, señor Miguel! ¡Mándame, Azul! ¡Mándame, Azul! ¡Mándame, Azul! ¡Mándame, Azul, Azul! ¡Míra! pero me tengo a la mar bueno vas a jugar así o te vas a limpiar mira No dejanme la vuelta de repetición, wey, balenvergas. Hola, Mario. Más o menos tú, wey. Por la banda, por la banda, por la banda, por la banda, ¿quién se abre? ¿Cómo que quién sabe? ¿Alguna se acomoda, wey? Es que nadie se acomoda, wey, para que se acomoda. Yo estaba a hacer un recorte y dármelo ahí atrás, wey. Te nombres porque hago recortes, wey. ¿Quién te entiende eso? Voy a decir, ahorita he visto estas mamadas. Aparte, no me hagas nada, que juguemos el pasado con mi culpa. Ahí está el azul, ahí está el azul, se desmarcó, en chicharitos. ¡Chicharitos! ¡Aaah! 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 ¡No, pues que no le engañes! ¡No, pues que no lo metes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Mala! ¡Mala, marido! ¡Síguela pidiendo a los pendejos! Como que pendejo A los pendejos Es que este vato Me está empujando para acá wey El Pancho Turas A ver, bueno, está bien No, es que yo soy Todo terreno Vamos, salimos Suéltalo No, mami Es que yo ya me iba wey Me atraviesa el puto morrón Era listo, me iba siguiéndome wey No, mami No se puede decir con esas decisiones Si, te la pasaba wey, viste Alguien... Tengo que defender también No Buen cinta Un cinta que termine en nada Que lo pruebe Salimos Saliste, la agarraste, la agarraste Vámonos Pancho, quítate la mierga Ay, si me quité, no espere, mamon Ahora es mi culpa Que no le hayas ganado Pineda Ay, qué pedo wey No, maestro, si viste de defensa Dale con el triángulo Y manda un pase filtrado, maestro Con el triángulo manda un pase filtrado Exactamente lo que hice wey Dale salir y... No, 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 no Y entra a guardón, y vámonos Wey No, maestro Me respeto Me salgo aquí del estadio wey, me pedo Vámonos, vámonos, ahí viene el segundo Ay, qué monedos pasaportes Ah, puta, anciano de crédito ¿Aquí atrás se van? No, perdés Ahí está, ahí está A huevo, chilena Eh, penal, penal No mames, déjelo Es nuevo No mames wey Mira Qué pancho wey Te traes de trapo wey Mira, este, ey, eh ¿Qué pedo? Ok, mira, pachúrrale Pachúrrale el de opciones El de opciones Escúchale opciones Ah Vete a configuración Y de ahí le das en configuración de control De ahí le va a salir No Después ahí le pones donde dice definición precisa le pones desactivar No, tengo one Definición precisa Desactivar Desactivar ¿Ya? Es que está en inglés wey, cómo sería en inglés Ok, ah Precisación, definición Precisación, definición Precisación, definición Time, finish Oh, ese, ese Time, finish Oh, time, finish Oh, time, finish Ok, oh Ya, ya, ya lo cambié Ok, eso, 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 eso Eso sí no te va a afectar Le des doble círculo Un círculo Poquito, rápido Oh, qué razón, güey, ya ves Ah, la veo muy difícil yo Mira, 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 un chime ese, ¿viste? Mira, 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 un chime ese, ¿viste? Ah No, la que trae se le da lo mejor al mono, güey Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Mario Ábrese Uh Uh Alcanzas, maricón, alcanzas Ay, sonciano de creer, f*** Blu Blu Interceptando el pase El árbitro central adicción a uno de los demás Dale, pedazo, niño 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 Ya, voy, ya, ya Uhhh ¿Qué quieres, hijo? Oh, quiere agua Tranquilo Dale agua Dale a tu hermano, dale Dame, dame, dame Dale cerveza, que eso voy enseñando Dos a uno el partido Nos han dejado, Mario, con la carita de sorpresa con lo que está pasando Parecían que eran los débiles, pero me parece que se dio vuelta la tortilla, eh Me invito a Landy, a ver si quieres poder Oye, ¿y para estos monos individuales hay niveles? O sea, ¿puedo subirlo de nivel? Sí, hay narco y hay de la high ¿Y tú? ¿Y tú? Hasta... Hasta para jugar hay niveles Hasta para jugar hay niveles Porque creo que traigo el Kikín Fonseca o no Ah, no sé, no No sé, no ¿Por qué te caíste en aquella? Porque le puchaste y cae da un rojo a tu muñeco Cuando queda en rojo no puede Pero yo sí te digo, no como otros Y haz ese glitch que te mandó Javier y con eso vas a tener como un pro de 90 ¿No es trampa el glitch? Pero en torneos nomás Depende, depende como lo veas Para ti no, porque como vas empezando ocupas hasta agarrar algo de... que tu mono puedes agarrar ahí Ojalá que este segundo tiempo sea muy parecido al primero ¿Hacen torneos de dinero esta madre? ¿Tú, nuestro? ¿De verdad o acá entre... Sí, sí, en serio ¿En serio? Es dinero de Monopoly No, en serio No, en serio La última vez Llegamos a la final y unos imbéciles cerraron las penales y... Perdimos No quiero decir nombres porque... El pancha no me sentía Porque ahí anda en delantero Ya, 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 ya Esa la mierda, no se vale, güey No, acabalo Péle, péle Yo soy de p... No, mal, o sea Ya cuando me la daba, güey Si, puto Mario Te pasó ese belga, Mario Ok, pues perdón, ahorita la meto, güey Pinche Mario no quiere hacerse ver mal Si, güey No, 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 no No ocupa Mario, no ocupa ahí ¡Ya, güey! Te fui a su mamá Te estoy comiando al pobre No mames Maestro, apriétale en tu control Apriétale el signo de PlayStation, güey Luego te van, dos pa' abajo Apriétale el signo de PlayStation Ahí está, ahí está Vamos, salimos, salimos, salimos Déjame ya meterme un golpe Mario, tú, tú, tío, Pancho, ¿eres delantero o qué es lo que estás haciendo en mi banda? Oh, que mi muñeco solito se quedó No, el este, Pancho... ¡Madres! ¡Otra vez, güey! Mira, te está callando, güey Si, no se está callando Nos está callando apenas, aparte, güey No, si, no se está callando Mira, ya está callando el maestro, ¿viste? ¿Viste? Que fuese a meter el maestro, tío No, ya está callando No, ya está callando No, ya está callando la defensa, güey Ahorita, ahorita, ahorita No, ya está callando Estás bien ahí, estás bien Así empezó el chichadito Fíjate cómo terminó Fíjate cómo terminó Este equipo que necesita una canasta más grande Yo te voy a meter un gol para que no haya pedo ahí ahí también Veamos Vuelve, nada más tomo Juego bonito, Juego bonito Vale, verga Espérame, espérame, espérame Espérale Tiene que recibir el triángulo Ay jodela, madre ¡Buena! Un lugar a ese pinche barrio que me apuntó ¿Ya apuntaste las placas? Aguas, en defensa Hay cosas que nunca cambian La verdad Es que no me llegan balones Necesito bajar a agarrarlos Me da si te doy Como los putos A la vuelta y vuelta Que asco Mira, se parece al Godoy Me fui maestro Que pedo, men Como tengo tres así, wey Es que eres bueno y te curen Entre más Moco Tienes marca personal Tienes marca personal maestro Ahorita ya Ya miraron la calidad de juego Eh, tortas Ah, puto tortas de mierda No, no lo tengo Ahí estará aquí en la cama No, no lo tengo No, no lo tengo Búscalo ahí Oh, no lo tengo Si puede ser Balón cargado de peligro Que imbécil Se le p*** Se le p*** Ya, 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 ya Pegó a la Por fuera O ya le pegó a la red Vámonos, vámonos 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 Jai Mico, Jai Mico, me fui Jai Mico, maa Lo digo que aún así Pues pflartero no es que me la cumza Jai Mico, Jai Mico, Jai Mico, dah, 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 dah ¡Vamos a coger este pase ya! ¿Y la ves? ¿Por qué no se la doy? ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡No! ¡Ahí está el árbitro grande de la ventaja! ¡Esa pelota que pasa apenas por detrás! ¡Vamos! ¡Se vuelve para esta madre! ¡En el área pasa de todo! ¡Vamos a ver cómo viene la alta! ¡Sí! ¡Vuelve! La verdad no veo a nadie jugar, wey ¿Qué digas acá? ¿Las están luciendo? ¡No, wey! ¿Cómo no? ¿Los de negro? ¿No estás viendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los de negro, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues ya falló como 50 goles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡No, ya tardaste ya! ¡Ya, maricón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ves, wey! Verga, te voy a comprar un puto balón en Navidad ¡Mira! ¡Madre, ja! ¡No es más puto manco, wey! ¡Yo me lo tiro! ¡Yo tengo un truco que se mete la pelota aquí! ¡Ya me quiere! ¡Ya me quiere! ¡Ya me quiere! ¡Yo te enseño! ¡Yo te enseño! ¡Yo te enseño! ¡Yo te enseño! ¿De qué se mete, wey? ¡Hijo de la pinche pistola! ¡Jajaja! 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 ¡No, mami! ¡Si me hicieron la puta falta a mí! ¡Me la tenías que haber dado a mí! ¡Gol! ¡Ah, pues no dices nada! ¡Yo pensé que no querías tirarla! ¡Pensé que te daba miedo como los estos tetos! ¡No, pues no! ¡Ya me hicieron! ¡Gol! ¡Jajaja! ¡Oh, madre de... ¡¡Si, ahí en medio! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, mami! ¡Qué fuerte estás! ¡Qué aguante! ¡Si se ve que es linda. ¡Sí, güey! ¡¿Me reviste que no se mechigo a la columna?! ¡Esto, evan! ¡Mira si te dan a cupos madrasas de esos para que despiertes! Me cago un mc2 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 Ayúdale a hacer un defensa al maestro El maestro es defensa al maestro Vamos a darle a hacer un defensa al maestro Y yo me pongo Yo hago el glitch del delantero Mira un gol da el shadow Que verbo Que verbo Ya sabes como se siente Maestro ¿Te ayudas a hacer un defensa? O de que quieres ver? Simón pero tengo que salirme de aquí Si 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 salte Ahorita voy a decir como A ver que lo mejor el bueno Bueno gente aquí está un novio tutorial De como hacer el body glitch Para nuestro personaje Vale Este body glitch El segundo El que el que El que edita primero Mario Tiene que puede ser cualquier cosa O tiene que ser un cierto jugador Usa tu Haz tu jugador que vas a usar El que vas a usar El que Ahora agarra cualquiera de los de arriba Selecciona el que quieras Y ya te sales Y ya te sales Y vas a editarlo Y después ya regresas Y ya entras Y agarras el que vas a usar Antes de entrar a ningún otro lado Entras y seleccionas el que vas a usar México Otra vez Sonido Freddy Sonido 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 Enrique M.S.D. que no es de fenta que sea como M.S.D. que le dices? a este como se llama? al anciano o a quien sea maestro hey ok salte de ahí como cuando vas a editar un mono si ya puse en crear un jugador no? ok ok pone cdm voy esperame, pero estoy poniendo primero el nombre no, eso lo traes para allá eso es cuando metes goles y no creo que vas a meter otro pero no, no, está bien ponle, ponle como quieres ahí ah, espérame ok, entonces estoy en espérame crear jugador no, edit, donde puede para editar eh, para que me hice ok, mira, mira estás ahorita en mi mi, 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 mi vida, mi jugadora no, ahorita estoy estoy customizada y luego me voy a crear jugador no, no, no no, entonces donde voy a mi JP dice mi JP el primero si ves? no dale detrás, pero no hasta atrás nomás atrasito eh, viste ok 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 dale y la onda dice mi JP club dirigir marcadores si ves? estoy en el home primero wey ok ok ¿estáis en pro clubes? no wey como no? pro club, ok no ya mi JP? me muestro ya metete donde dice progreso aquí estoy mi pros ok ahora donde dice progreso progreso ok, dale X y escoge cualquier otra casilla que no sea el delantero la segunda de abajo está bien la segunda de la segunda de arriba para abajo ya? si te dice ST wey ok ponle ahí cuadro cuadro ya? te puso una palomita verde ah? maestro espérame si si no, eso ya lo hice wey ok, ahora dale para atrás para círculo ajá ahora le vas a dar ahí donde está tu monito donde dice customizar que va a ser? donde está tu nombre que dice ya tu jugador ahí? simón? ok si ok dale X y donde dice el segundo que dice atlético? ajá ok ahí le vas a poner de altura como unos 62 es que no se cuantos son no, es que lo tiene en pies este wey cuantos en pies? Javier ya te mando el video wey no mame no, no quiero que lo haga Gleesh o va a ser Gleesh ese no es Gleesh pendejo te mando el video de un de defensa que tengo yo pero no que no no lo haga de defensa que lo haga MSD para que no esté tan abajo lateral derecho lateral derecho es el que todo el mundo usa yo se pero el quiero que sea MSD nato ah MSD pues es lo que sea mas que ponle que defina que tenga 12 unos 62 de altura no se, quien sabe cuánto se hacen a pies En pies, son cuánto es 200 de 8 de 8 salado parking p elexual ¿Chaparro o alto? No, chaparrito, un poco chaparro. Ok, 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 ok. No, no, ok, ok, ok. Ponle 182, que viene siendo como 5, 6, ¿no? 5, 7. 5, 6, 5, 7. Y ponle libras, ponle... Yo creo que son como unas 180 libras. Pues lo quieres de defensa, ¿no? Como unas, bueno, que no está tan pesado, como unas 170 libras. ¿Es mucho? No, no sé. Es que no sé cómo... Es que yo tengo 79 kilos. Lo tengo. Ok, ya. ¿Ya? Ya, usted está más o menos. Ok, ¿tú jugador como decía que era? ¿Street, ST? Posición, defensa, ¿eh? O lo pongo en medio. Oye, ponle MSD o... O... Sí, MSD. ¿Ya? Tante Wait... Tante de总ание. Replicenses por favor. Rob Jazza, un favorito... No miris. Oh mei. Por favor, son! No mei. Los gobijos. Mira, ¿sabes qué, maestro? No, no, no. Busca en YouTube un tutorial que diga cómo crear un MSD que esté en inglés para que te explique cómo, güey. Así aquí lo estoy haciendo ya más o menos, güey. Nomás ponen los puntos de 20 y métete, vámonos. Pues el peor es que no tienen puntos. Dale, para que vaya agarrando puntos, no importa lo que sea, güey. Pero ahorita que empieces de lateral derecho, de defensa derecho, para que no le afecte a nadie. No, ya está, ya está, ya. Entra, pues. ¿Quién falta? Ya, dale. Ahora, drop in, man. Salta Pancho, truquitos. Ya voy. A ver si vienen las resistencias. Ponte, 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 no, maestro, en frente. Primero, no, que sea en frente. Pero el otro, el del otro, a tu derecha. A tu derecha. Ahí, ahí. ¿O ahí? Oh, sí. ¿Qué no era mentira? No lo puso, lo tiene de defensa. Oh, lateral izquierdo lo dejó. O sin turno ahí en el estado. Defensa izquierdo. Suelta, vale. Atrás del... Peor en nada. Este... Ah, claro, el corriendo. No se la pases. Esta es la misma. Dale Pancho a López. Vamos a golear esto. Vamos a señalar, es como se hace. Taca tu libreta, maestro. Taca puente, es como no jugar. Hasta el momento no se han vendido ni un tamal. Ya dale, dale. Empiezo lo buscan. Ya perdieron la sillera de los tamales. Ya cayó el primer tamal. Ah, que la verga. Vámonos. Sí me quise. Sí me quise, ¿no? No, no. Che vato, güey. Ayuda en la defensa, maestro. Ahora, pues. Ahora sí, voy a traer al... Al Paco en chinga. De tu perra. Sí, güey. Mira, ahí también veo un videíto ahorita. ¿Cómo va a ser un lateral? Vamos de dinero, vamos de luto, güey. Oh, pero... Ya se ve antes. Ya se ve yo que estamos juntos. Tu canta, tu 나올, tuaczego, tu ruicho, ruicho. Me tapo el... El Jonathan. Lluvia de goles compañeros Pásenla quiero ver algo Quiero ver si puse el MCD o el MI Si me sale un truco es que dice el MI ¿Cómo sabe si le ha funcionado el glitch de tu mono Mario? Pues ya está re barrigoncísimo Si se nota Pues si se ve que ya le aprieta el calzón ¡Qué bárbaro! ¡Pero más! Cállate, cállate Esa jugada la hice yo desde atrás Es que tu... tu... Esa es tu posición, lateral, izquierdo Es que tú sí decís, buen mío No tiene fin malo, eh El Handicap El Handicap Verlo, verlo, verlo Ahorita lo van a empujar Como en cualquier... Y saca la pelota hasta el otro costado ¡Atento que parece buena! Quieren abrir esa defensa que ve un fuego de tuque y tuque ¿Vieron? Eliminado ¡Ese güey ocupa el glitch también! ¡Vieron! 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 3 Second Chance o Cell Revive ¡Vieron! Te la voy a dar, Pancho, y ya me la regresas Para poder correr ¡Vieron! 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 ¡Qué barbaro! ¡Cólar! Y en la fuerza... ¡Mario! ¡Mario! ¡No hay un glitch de pase! ¡Toda! ¡Toda! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ah... ¡Como que le debemos ir a ir o loco! Le ha cagado de la salada, ahorita va para afuera. Perdieron la pelota. Que asco. El árbitro ha marcado... Roja. Ya, su fan tiras. Por negro. Oh no. Pero, ¿entendés, resistes? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Por negro. Tien cieno. Que corran todavía, nos vamos. No mames. No mames, puto pancho, güey. Puto jodoy, si me estás haciendo la puta pasada, güey. ¿Cuál pasada? ¡Estoy atraando, mon! Oren mi culpa también. No, ahora se escuche, maestro. ¿Qué, güey? Vamos al que estoy poniendo tensión, es que... Ahí será. Tu y yo, maestro. Hay que ser una jugada bien perra. ¿Te fuiste? Bien, jodoy. Que asco, güey. Es que, puto mancho, me está pidiendo el balón, güey. Que le calma, estamos jugando muy rápido. Mira. Mira. Mira, CR7, güey, viste. Cuanta elegancia para despojar... Toda, toda. Ahora sí. Toda. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¿Ya verás a qué horas? No, ya olvidé. Ahí está el turno. Es que traigo el MSD, güey, creo, güey. No mames, qué pedo, güey. A ver, decían que era yo, güey. No, güey. Ni golpe, calma. Pero yo ya me estoy dando pasos a todos. Que no lo metan en ningún partido. No, yo no fui bien. Échala aquí, te hago correr. Ay, caramba. Otra vez. No, ya no. Está afuera. No, pero es que era antes. Ni me respeto la corrida. No, estabas afuera, güey. Por eso no me traje. Este correro pendejo, güey. Si no te metas. Irán. Qué más quieren, no mames. También quisiste ahí rematarla. Irán. ¡Penal! 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 ¡Me tumbaron! Ese hombre me quitó hace rato el gol y al otro. Y hasta se tiran, güey. ¡Me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡Sniper! ¡Penal! 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 Nunca se pasa un balón enfrente a la portería seguido, no mames. Mira. ¡Penal! ¡Penal! ¡No, no! ¡Inche tortas! ¡Mete cuerpo, güey! ¡Te tienes que dar tu puta vuelta de mierda, güey! Me tenías ahí para que me la hagas de primera, güey. ¡Avisame! ¡Ahí te vas de primera! ¡Otra vez! ¡Corre, corre, macho! ¡Ahí estoy MSO! ¡Mira! ¡No mames! ¡Por abajo, maricón! ¡Te devuelvo! ¡Cállate que libró el puto de... ¡Ira! ¡Ira! ¡Ahí está el pa... ¡Ahí está el torto! ¡Mira! 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 ¡No, güey! ¡Así no, güey! ¡A mí sí, llévela con X! ¡No, a mí, hombre! ¡Estrengulo! ¡No se descontrolarla! ¡Está bien! ¡Cuidado que pueda terminar en gol! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Regalamos el balón! ¡Abre, abre, abre! ¡Mira! ¡Inche pancho, güey! ¡Lajar se va a pasar! ¡Gira! ¡No, güey! ¡Márrate! ¿Y el glu? ¿Y el glu, chapa? ¡No, güey! ¡Ya han perdido la pelota! ¡Se me dice que no se lo puse bien o sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué feo! ¡Mmm! ¡Golazo! ¡Qué horrible! ¡Ahí voy, buenísimo! ¡Promesa! ¡Ahí ponlo! ¡Ya se va a acabar! ¡Perdieron la pelota! Ni de chiste ganas una, Pancho Es un asco Es que usted glitcha al revés ¡Sí, güey! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Vira! ¡Otra igual! ¡Vira! ¡Ey! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Todas! ¡Todas! ¡Ya güey! ¡Ya le gano! ¡Ya le gano! ¡Ya te lo di! ¡Acámoslo! ¡Ya le gane! ¡No mames! ¡La que tuve que armar! ¡Buena maestro! ¡Buena! ¡Jejeje! ¡No mames! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! Es que sí me ayuda mucho el maestro ya otra vez! ¡Si! ¡Y por ahora! ¡Si! La chilena no la han podido atravesar! ¡Gol! Se termina el partido Dicen una sotica de la niña Afinen la guitarra, menomad Afinen Jesús, guitarra Y no le va a apoyar Que hermoso canto Ando jugando con Madre ese Tython Invite la andilla y todo Hay una vieja Ahí está la caga, invítenlo Tython ¿De qué juega este güey? De nada, invítalo al party Invítalo al party ¿De qué? De nada, invítalo al party Madre Se viene bien pegadito a la raya Yiii Y el glitch Pobreza Ando delantero nato Te voy a quebrar solo en el Playstation Hasta jugando Métete güey Falta uno A ver con Wanta Deja 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 Pobreza Deja 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 Se quedan puros de puerco ¿Quien te dijo? Que buena maestro Poniéndole la puta cabeza y todo Pero no, pero no pasó el balón eh A la madre, pensé que se iba a hacer Yo también, pero... Buena maestro Buena maestro Buena maestro Fuera de lugar No, cuando juegas con maestro No te sientes que arriba Para que veas Buena maestro Mira, no mames Si esta jugando bien el maestro Con una barrera, dice que se desequilibró todo el ataque No, no Tembló todo el pinche estadio Bueno No, no Ay, si esta jugando Pues es cuando caigo doy Pero bueno, ese es a punto aparte No es una parte Vamos, vamos, salimos Oh, esta vieja Puto de vayan no tienen una puta jugada bueno Puto de vayan no tienen una puta jugada bueno para pedirla por la banda que pedo con esos bots buena maestro buena cabalga no me chingaste el puto glitch maestro se tejo a ti sniper ya 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 no tardes mucho ah no otra 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 que pedo pa 정eno nada mas esa era desde el principio wey devuelve la pared no seas mamon ahi tairga para abajo wey ah pin si mira pared te vas te vas ahhhh va a tener que subir yo wey ahhhh oilo jajajajajajajajaja bueno maestro y nos ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡A tu macho! ¡A tu marido! ¡A tu marido! ¡Qué bárbaro! ¡Qué claro! ¡No mames! ¿Quién que sabe? ¡Cuidado! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Aplausos señores brillantes! ¡Hola Pancho! ¡Otro defensa! ¡Se me fue el defensa! ¡No mames! ¡Eh! ¡Qué pedido! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya tiene un otro defensa! ¡Mira! ¡Regreso güey! ¡Mira! ¡Regreso güey! ¡Regreso güey! ¡Pusto troncazo! ¡Qué feo te viste Pancho! ¿Qué? ¡Yo? ¡Si! ¡Bue! ¡Bocajarla fallaste güey! ¡No! ¡Y esta mamada güey! ¡No mames! ¡No que no tiene sus manos! ¡No mames! ¡No que no tiene sus manos! ¡No mames! 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 ¡Eso es que tiefarres! ¡La labor pog�를 empiecen las que pecan! ¡Pero es bueno mumergys! ¡Nłę queda más v Ilos Tevague! Puto tortas Yo ya lo traía wey Ya lo traía wey No quería que vayan en PNOR Maestro Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Ay que no ha hecho a mi madre Si se ha visto el pinche Mario Esto es un puto partido Tampoco esta jugando No 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 La negocié La negocié Vete Ya Ya Tengo Me nala la verga Buena maestro Si Ten Es un maestro ¿Dónde estás defensas, güey? No soy de leyenda, nada más ¿Dónde estás? Nadie pasa Barro, barro, barro Eso Persión Perro para el sniper Ya, ya, ya Buena Mario, Mario R1 cuadrado ¡Cállate! No me digas cómo ¡Cállate, maestro! Buena bola Buena bola, buena bola, Pancho No, no, pero si escucharon al maestro Dijo... ¡Se fue! ¡Un momento, maestro, güey! ¡Hasta los corres, güey! Otro dijo, ¡Presión! ¡Presión! Y cayó el gol, güey Nomás con unas palabras ¿Dónde estás la gaga? No, hasta que se mete el labio No, hasta que se mete el labio ¡Ah, caras! Tienes que bajarle el pancho La altura a tu muñeco Porque está muy alto Por eso no se ve la diferencia No sirve, por eso no sirve No, pero no corre ¿Se mira muy lento o qué? No, sí Alguien no Luego le pusiste gordo Está más torta que el torta Pero para eso tienes que volver Editarlo, dejarlo como está escrito Maestro, ¿Vas a entrar o...? Sí o sí Otro club más grande ¿Qué altura tiene el tuyo? En la mínima de unos 60 Te llegaron ofertas Te llegó oferta del otro club, maestro Ya, ya, ya Entra en Europa Pero por arriba no ganas nada, ¿Verdad? O sea, ¿Nunca juegan por arriba? No, no, nunca ¿Ves que no se puede? Solo los defensas son los que hacen goles por arriba ¿Te lo viste, maestro? ¿Te lo viste, maestro? Ya iba ahí agarrando la onda, broma Yo nunca he jugado así, güey ¿Te vimos? Todo el rato El uniforme, el uniforme Ah, bueno ¿Esto sí se ve tan manco mi mono, güey? No No, lo más es cuando juegas Puta Qué culo No, no, no No, no, no No, no, no Cuando está lejos el balón de ti, no pasa nada Cuando lo estamos echando Ahí te ves Pero que se ve que está haciendo mal, güey O sea, el ando en todos lados No, no, no No, no, no Nicole, ven Toma, Nicole ¡Pues no sé dónde hay! ¡Busca! ¿Dónde está? Se está tardando un tiempo en dar el pase, Mario. ¿Por qué? Está muy lento esta madre. ¡Toma! ¡Toma! ¡Muele! 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 Vente es para que agarre fuerza, porque si lo pones alto, todavía le pones un mejor Christopher! No, no ya aquí estoy. ¡Muele! ¡Muele! ¡Cómo vemos! ¿Y qué peso tiene tu delantero, Mario? Humano! Uno de долларов o docentos de baiklos! Que equivale en libras, ¿de cuántos? Porque yo lo tengo en libras. la puta pancha tú lo tienes en libras no puede ser nuestro cuantos como el de culo no son libras como 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 godoy porque tú tienes en inglés para que le digas a maestro como como ahora como editará si los maestros de inglés yo estaba yo no escucho cuando le estaban diciendo yo no me dice el monstruo y porque no se nota es lo que es el principio de la verdad pase con nosotros es que no sabe cómo decirle para que ocupan los monos tengo yo tranquilo presión 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 no prefieres hacerte un mono central maestro si güey te gusta como jugar más centrado en el partido si y bueno está cayendo muevelo muevelo central señores de la cancha de la pelota y al final no quiere ser técnico he entendido hasta una vuelta toda toda Nicol quítate no puedes poner otro lado parecía bueno el centro pero entretene un rival habrá tiro de esquina es un mal palo y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera no llegaste güey como no se mete el pinche y caga para que me tapa el trabajo a poco el pinche que quien está jugando ver es el goleador ahorita llevo un gol el pancho no lleva ninguno y es el delantero no pero pancho y estoy de puta no hables mas yo no hables mierda nooo el pancho era de callar la boca ahí yo no lo sabía yo creo que es un club serio güey no es que tiene 3 estrellas de izquierda güey me pego con la guerra a veces de tu como te llaman lo que era un cuadro serio pues si güey esta pancho se me coló el güey tu sabes a la madre si esta aqui goguiño sanchini ah huevo esta jugador no quise pegar yo pero no cayo donde le pongo que? si colgarme pey es un jugador güey pues no se puede si se puede como no güey no le digo ni como como le pones el nombre a que? necesitamos MD pero me estoy editando el nombre mmm si pues por eso tomas tu tienes tiempo tienes tiempo estamos a armar partidos estoy salvando el juego estoy echando el equipo al hombro yo y el maestro estamos echando el equipo al hombro yo y el maestro estamos echando el equipo al hombro yo y el maestro estamos echando el equipo al hombro era pinche pancho pancho tu no bajes fíjate de arriba yo era Sócrates güey no me vamos una vez a Sócrates fíjate en la banca tiene la pelota tolita a los pies espinosa guayna el maestro tiene la pelota y cuantas con opciones ahí van la pelota en el área aleja la pelota de su portería disappointed que demonias quererte de arriba chica atras ya la cago Ya la cagó ¿Qué? ¿Por qué se abrió así? ¿Por qué se abrió el mono azul así, güey? Nadie quiere el paso de Pancho, güey, ni el puto bot Puto jugadón cayéndome Y no me pudieron tumbar con las barridas y todo, güey Hay un fuerte tu mono, Pancho ¿Qué dices, güey? Órale, mamón ¡Ah, la verga! ¡Gonpa se puede ser! ¡Ya, ni pun! ¡Lo mames! ¿Te lo vamos a comer, güey? ¡Oh, pinche madre! ¡Bueno, maestro! ¡Qué bárbaro! No era para el lugar, esa madre era para el lugar, güey, que no mames ¡Solo, serio! ¡No me voy a dar vuelta, me voy a dar vuelta, güey! ¡Ven a la prisión, güey! ¡Decieron todo! Acabo de hacer una sola, Pancho ¡No tienes! ¡Dale! ¡Ay, ay! ¡Vuelto a mí! ¡Ya no mames, ya me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a ser un nego, pero...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bárralo, barralo, maestro! ¡Bárralo! ¡Dios! ¡Se tiró todo lo que daba! ¡Señores! ¡No mames, mi hermano, me hubiera 17 gols, güey! ¡No jugaba, loco! ¡Hay que mirarla mucha vela! ¡No, el maestro lleva 5! ¡En 2 partidos, eh! ¡5 partidos, eh! ¡6 asistencias, pinche MCO, calificación de 8, 5, 6! ¡Tiro! ¡Aaah, ja, ja, ja! ¡Mustos salvadores, güey! ¡Ay, uuuh! ¡Qué pito barrero, güey! ¡Eres entrada tú, maestro! ¡Ya vimos! ¡Eres banca, pero ahorita te tiramos a la vez de ventas! ¡Esta en el presupuesto! ¡Nomás deja que se venda los tamales! ¡Ya te voy a iniciar el equipo, güey! ¡Vendo tamales! ¡Nadma! ¿Quién es el nombre? ¡Deberías que se hacen los pinche panches! ¡El maestro! ¡No, man! ¡Pancho, fuiste tú, eh! ¡No, mames! Yo creo que llevo a trapo en tamales. ¿Quién puso esa mano, mames? ¡Es de Mario! ¡Es de Mario el equipo en un momento! ¡Pero de la verga! ¡Le hayas puesto, Paco! ¡Le hayas puesto, vende nalgas, güey! ¡Vende nalgas, güey! ¡De chuletas, güey! ¡Buenos para el perrito! ¡Ah! ¡Bueno, Paco! ¡Los perritos! ¡Nos metemos en el segundo tiempo! ¡Pacho, tú, Mario! ¡Buenas, güey! ¡Buena, buena salida, Mario, eh! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! No hace que nada Póngase chivones Güey, me tienes que, me dice, solicitar transferencia Nicol, ahí se rompe la mierda Me tienes que mandar invitación, güey No, Estado Público No, dice, solicitar transferencia Ahí ya Está público, nomás explícale ahí No se puede, Nicol, entiende, no se puede Llevan seis partidos Seis partidos y no va, güey Son vales con la celeste Un otro, güey Hay pena, maestro Qué bárbaro, güey No, güey, pasa que no, güey Tú me pediste No, no pedí nada, güey Córrele, córrele Sí, mira Ah, las cuatro, me fui Mata el balón Oh No, pinche No, esa puta vuelta Ay, mierda, güey Otro defensa No, 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 eso es Para que se vea la repetición Voy a tener que subir yo Vámonos, voy a arreglarme, voy a rectificarme el problema Oh, mami, no hasta allá Otro defensa, vámonos De la lista Tira Qué bueno, maestro, qué bárbaro Qué bueno, mami Se me fue esa Como agua Qué buena tapada, maestro Si le agarra lo que viene con Noria Este maestro está jugando con madres Qué bárbaro, güey Rápida transición A ver, qué pasa, güey Qué es eso, güey No, mami, ey Eso no es profesional El Tortas, que no lo agarro, y va Cuánto les falta, güey Ya vamos a sentir más tiempo Mostro de la defensa Declar, sé que era tan bueno No, mami, mira Es que no lo laven, ya vieron No, eso no es una basura, maña Jajajajajajaj Pinti Todo por culpa, evan que no va a rezar a pinche bola Que le den Ay, sí pichy, pichy pedrada también Eh Dala ¡Ira, ira, ira! Nooo No, 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 haces en bola Ahí van los pelotas en el área Bueno maestro ¿Viste? El puto jugador maestro Tengo un quesedillo a la verga ¿Cómo está ahí? Esto de defensa, mierda Y fue la máquina que sacó esa Buena maestro ¿Alguien sabe si tenemos MSO? Si, ahí te va, mira No, aquí está afuera todavía Mira, mira Allí tenemos Si tenemos MSO, lo que no son los delanteros Mira Que feo, wey No, no, no Por abajo, no mames Que puto pase, wey Voy a creer El tiro de mierda traemos Ni por abajo, ni por arriba Nada, agarro No, no mames No, no mames, wey Que chivancho Es un puto asco, mancho Ay no, tan perro que debe haber hecho la jugada, wey No, no mames Y todavía tienes la sensación de decirle a este wey que se te consigue un club Interrumpida Mira, otro Otro Que tal Sí De verdad es que fue ese delantero Y eso De verdad Traigo el palo ala madre que feo se come la tapé para arriba me fui, me fui, me fui uno mas, uno mas que? no era fuera mamada ya estaba fuera si wey no era fuera señor, estoy jugando mi linea estaba fuera wey, ya se vi clarito maldito árbitro de mierda ese si era fuera vamos a empatarlo se va a terminar el partido y permanece la paridad no mame noo wey noo wey dios mio santino ya me un gol corte nooo 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 de contra de contra de contra eso no es un gol hagana gol que feos, que feos pases nooo pinche javier ya te hubieras ido para allá nooo no 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 la vieron a ti la cagaste una deuda muerde hey pacho ahi desde donde hayas de ir aguanta ya 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 que co anda vato Dime ¿Cuánto le doy al Ulises? ¿Cuánto le doy al Ulises? ¿Cuánto le doy al Ulises? Y era pinche maestro Porque era el puto teléfono No tiene otra bobada ¿Pero te salí jugando maestro? ¿Cuánto le doy al mediodía? ¿Cuánto le doy al maquete? ¿25 dólares? ¿25? ¿25? ¿2 por dólar? ¿Cuánto le doy al 50? ¿Entonces por qué pregunto a la verga? ¿Que le doy lo que quieran? ¿50 o medio día? No, por $50 dólares El lunes tengo que ir para allá güey Sí, sí, esperen que vengan a buscar ya ¿A dólar la hora? No, 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 no No, 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 no Así son los caciques güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no Ok Mario ¿Cuántos hits de altura? ¿1.60? ¿1.60? No, no No, no No Háganse porque ya vamos a descender el equipo a la división 9 ¿Van a sacar los tamales y salgan de ahí? Vamos a chicar unos tamales a ver si ya está No La delantera no hizo nada güey Maestro Maestro Esos pasos no llegaron a ver ¿Para qué te hablas de güey? Si es todo el mundo le va a dar lo que quieran ¿Para qué te preguntas? Todo el mundo le va a dar lo que quieran güey No sé güey Estoy bien pendejo Vamos a entrar la gaga ¿Dónde estoy aquí? Muy bien ¿1.60 y altura 5.3? Ok, altura tiene 1.62 centímetros y kilos tiene 54 kilos No, pero en inglés, o muevelos a libras y a pie Ok, en libras es el... ponen lo más bajito que pueda, lo más... lo más bajito Ok, entonces sería 5.3 Ok, y de ahí de peso también ponen lo más... lo más bajito que se pueda... lo... una vez que ya cambie la velocidad ya le... Pienes otro delantera güey Así quédate camarón, ahora... Pienes otro delantera ¿149 libras? Es muy poquito, ¿no? Ah, Pancho déjalo abajo... Pancho, pues pon lo que quieras Vamos, ponen lo más poquito de libras Lo más poquito que tenga y lo más poquito de peso y así está bien ¡Oliver! Y ya ahorita... ahorita ya va a agarrar a vuelo cuando le pongas el otro... Entra maestro El otro... ¡Oliver! No estoy adentro ya ahí güey Estás en la banca güey Ah, güey... Ah, güey... ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo el teléfono? ¿Qué teléfono? Puta madre, ¿Dónde me pongo entonces el club? Playmix... No, Playmix no... En... Sí, aquí está, aquí está, aquí está... Bien... Ya me sé... Ponte donde dice CDM, maestro ¿Por qué dice Goalkeeper güey? ¿Goalkeeper lo tienes? ¿Por qué dice ahí Goalkeeper? Ok, ponle donde dice estilo de juego Dale... Dale R1 Y escoge el que tienes El que... ¿Ya viste? Ah, qué imbécil güey... ¿Qué pedo aquí? ¿Por qué se cambió? Yo no hice ningún cambio Ok, pues... Te estoy haciendo... Dale R1 Dice estilo de juego Ajá Y ahí escoge... Tienes cinco opciones... Para escoger... Tienes... MCO, OMP, DC... ¿Qué habiste? Esto está abajo, hasta donde está en la banca güey Sí, todos dicen ST y nada más Goalkeeper güey... ¿Por qué? Por lo que no está güey... ¿Qué es esto de dice banca güey? No... Esto ya dice DC güey... Ahora pues, que no estoy jugando con viejitos güey... Tiempo solo... Espérate cabrón, no sé qué puta estoy haciendo... No está allá, ¿no? A ver... Lo puso delantero... No, vete... Estilos de juego... ¿Dónde está R1? Sí, pero nada más... Cabrón, nada más dice aquí... Goalkeeper... Y lo demás dice ST... Todos dicen ST güey... Ok... Entonces lo moviste güey... Regresaste para atrás... Al... Regresaste para atrás... Al... Este... Al lobby... Ajá... Para decirte como... Falta Pancho de todo modo... Sí, falta Pancho... No sé... Manejar... No... Manejar... ¿Más? ¿Dónde dice tu nombre? Ok... ¿Qué tienes ahorita? Te acabo... No tiene otra canción... Más que la tele de la araña, vato... ¿Eh? Ya... Desde que entré la tiene... No... No tiene... Ahora con... Ahora con... Toloche... Espérate güey... Déjame decirle... Un momento... Jajajajaja... ¿Cómo lo tienes ahí... Tu... Jajajajaja... Sí... Ya más que sea... Cabe la música... Defensa... Dice defensa... O sea... Ya con acordeo... Toloche... Ya sé... Voy a poner de medio... MCD... 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 Lo que quieras... Ok... Ya está güey... ¿Ahora qué? Pues ya... Selecciona eso nomás... Vámonos para afuera... Que si... Hacer cambios... Sí... ¿Tú lo tienes de MCO, Hugo? ¿Tú lo tienes así? ¡Vá! ¡Revántame! Seguido de volada al lado... Estilo de juego... Mero... ¿Ya te quedó como defensa? No... A mí no me dicen que la caga va de delantero... No... Si... Ok... Ponte... Ponte donde dice MCD... Aquí en medio... ¿Dónde dice MCD? El mero en medio... Adentro... Ahí mero... Andale... Ahí mero... Ahí mero... No mames... Ahorita vieras un puto rajo mal que cualquiera... Sí... Están sacando los tamales... Ma... Mi monos MCO... Te cambies de delantero, Javier... Se... 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 Se cambiaron de... ¿Quieres cambio? No... Va a jugar este así... Para el otro te cambies... Ma... El delantero... ...D... Yo... Yo... Yo yo te tengo delantero... No... Ponte el delantero... Ya no ponte el delantero... Ya dale así... No, no... Cámbite, cámbite... Dale así ya... Es mi equipo, mi regla. No es mi balón. ¿Tienes de rajas todavía tortas? No, yo no es de frijoles. ¡Sasco, ratos! Qué asco el equipo, la verdad, no son de Caín. Salte, salte. Ya hice mi equipo, güey. Vamos contra el Tuca, eh. Ay, es... Vendo tamales. ¿A quién se le ocurre ese nombre? ¿Por el punto de equipo? No puedo creer que te... No puedo creerlo. Han de decir que somos puros paches, güey. No, es que nos patrocina la señora de las tamales. No, güey, yo no soy de pata, güey. Nos patrocina tú y le cambia el nombre. Aú, loque, Kiki. Te hablan así, güey. El Munich. De verdad nada. Ahora si suave la diferencia ahorita Los de un kilo de tamales y un balón Mira, mira ¿Cuál eres tú? Oh, el barriconcito El de las zapatas rojos Ya, mírame cuando lo pique Ahora si se ve Quítate de ahí, pulga ¿Qué te estás haciendo ahí? Corre, corre viejo, corre ¿Quién es el tortas? Este compromiso lo toro, compadre Creo que así lo merece Ah, penada la derecha, penada No tiro balones por arriba para nada ¿Cómo te vas a disparar, güey? No Que bailar, bueno No, eso no quiero, no lo pasan Perdido el tiempo Quédate, junto a jugar ¿Qué te gusta de mi hermano, que te andas junto a mí? Tienes que estar ahí en puro centro Bueno maestro Ahí hay un paso, ahí tienes que estar siempre Ah, es que trae Nenny ¿Y qué? ¿Te da miedo los 6-2 o qué? No, el Nenny juega con madre Regalado el balón Tregúlo, 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 eso Qué bárbaro Lo bueno es que los medios andan de pinches delanteros Van por bolas Mira el mundo de esta defensa, compa Tienes que andar de medio Mira, no la pidan No la pidan en el puro Mira, el FUA A la madre Es que está cortito de pies Mira Salimos, salimos Es que no la pidan en el puro Es que la pidieron ahí gol Ya da un punto partido por tu primera vez en tu vida Un partido bueno Mete un punto gol en tu primera vez en tu vida Cala, cala, cala mi jugador A mi jugador Me pidan en el punto jugador No, avísame Saben que cambien de banda Juegen por acá por esta banda Porque por allá no Mira el otro Salen parte del pancho ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, dijeron una pancha Nada más Salen a la cara Es que ir a la tóxica Abrete a tu lado Mira, mira, mira Mira como las peleas Y la gané ¿Qué? Sí, la verdad 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 Ahí andaba el metro Ahí tienes Es tuyo, es tuyo Síguenos Venga Venga, mira Todos tenemos un pancho Todo equipo tiene un pancho Todo equipo tiene un pancho La verdad A Mario por arriba No A Mario sabe jugar Y él lo va a jugar O sea, a Mario Dejado a huevo Ya esto se fue Porque no juegan bien Porque te la juzgará Que soña el limón No es malo Que se va a ir Si no es picador Que el maíz de la consume Abre la cancha, quiere que atacar por dentro. ¡Cortas! No más, estoy haciendo el puto pinche por la banda. Yo no tendré que andar en la puta banda. Pues madre, que puta, no sé qué putas hacen la banda. Cada quien quedes de su lado, cada quien quedes de su lado. Es que no hay delantero. No hay delantero, no mames. Quiero dar un paso delantero. Y anda en la banda. Por eso están los delanteros. A ver, dile al otro. Por eso a los dos les estoy diciendo. Mira. Mira. ¿Quién no te va? La pasan a donde yo juego. Ya cármenle de banda. Por aquella lanta no se tiene nada. Tengo que andar de defensa, no mames. ¿Quién? Yo estoy jugando bien, güey. Yo estoy jugando bien. Quiero dar un tiro. Mira, mira. Mira nomás. Mira, mira, mira. Te la doy para que la espandas y me la avientas ahí. Están dos medios, dos... Si hubiera sabido que ibas a perder, no te la doy. No te preocupes. Pancho. Dale, dale, dale. Juegue. Eso no se acaba hasta que se acaba. Mira, güey. No, mames. Mira, puto porterazo tenemos, güey. Es el único respetado, güey. Ponte portero mejor, güey. No, güey. Pon un delantero nato, güey. Mira. Uno como este, güey. Que no falle. Es que los medios... ¿Dónde están los tres medios, güey? Yo estoy en mi banda, güey. Ahorita voy a estar por la derecha. Si la agarro me la dan. Voy solo. Si, piro. No, 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 yo quiero ver. Vamos al puto barrio. Yo quiero desajugar. A ver. Agarra el balón y abre la puta banda, güey. No lo tienes a la primera. Mira, fíjate a quién se lo vas a dar. Fíjate a quién se lo vas a dar antes de tirarlo. ¿Tú vas a venir a darme lesiones a mí de fútbol, gaga? O sea, lo que veo, sí. No mames, güey. Bueno, vas a apedalar uno por ti, pero ya te quedo saco. No, vamos. Luego ven quién tiene el hoyo más grande. Y los dos prendecos también. Mira, aquí estoy cubriendo estos dos. Por arriba, no. Tira. Abre, abre. Abre, abre. Vamos a dar más pegados y con X. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya, güey. No esperes, no. No, tranquilo. Abre, abre. Mira. Ah, no mames. Vamos perdiendo 2 a 0, eh. Pégale, glitchado. Glitchado de mierda. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Abre, 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 abre. Y la fuerza, la superfuerza que te iba a dar? Mira, yo soy medio, güey. Medio puto. Abre. Abre, abre. Estamos a tocar. Abre, abre. Abre, abre. Pero si yo no la estoy pegando ahí. No, pero el portero, güey. Abre. Ocupamos delanteros que la metan, güey. Hay una bola, güey. Los delanteros dónde están? Tienen que estar aquí, aquí. No sé qué culpa. El medio no delantero, güey. No sé, mamón. Es que es la MSO, no, güey. ¡Ahora! Ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Ahí tienen que andar los medios, güey. ¿Qué, güey? Los medios tienen que andar agarrando bolas. Tareando por la bola, güey. Están delanteros, fíjate. Los delanteros. El portero de la portería. El portero de la portería. El DT en su banda del DT. El huevo. Vieron nomás al centro ese, güey. Y los de la calle. No, la calle va a pedir, va a pedir. No me tiene culpa. Ahí fue el campo. Aquí a pedir. Entró la gaga, güey. Se descompuso todo. Pero ahí sigan invitando, güey. No, mamón. Échame la culpa si la están cagando y amados. Es que estamos confiando. No mames, mira. El maestro no fallaba ni uno en defensa. Hasta sus propios defensas los madreaba. Ponle al maestro en la defensa. Muévelo en la defensa ahorita. Sí, güey. Vamos a cambiar otra vez. Nomás ponlo ahí en la defensa. ¿De central o de abierto? De central, de central. Este es un abierto. Ya está. Mira, Pancho. Bájate a la media. Ahí vas a jugar mejor, güey. ¿Quién? No, es que no. Damos puro pelotazo y te vamos a tocar. No mames. Tú me vas a dar cosas a mí, güey. De cómo jugar. Tú me vas a dar cosas a mí, güey. Ganamos el anterior. La neta, lo que tiene que hacer es que tú te vayas de MD y Mario de delantero. Güey. Esa sí es la mejor opción. Y son tres putos, güey. Dormen un baile, güey. Cámbialo, Seban. Eres el de este. Cambia a Mario de delantero y el MD de heladero, güey. No, no. No, no. No, no. Jugaba el delantero y no el arma. Vamos a acabar este así. Vamos a acabar este. No, no. Yo no me quiero poner la defensa. Vamos a jugar este. Sí, pues ya te va a hacer la defensa. Vamos a jugar. Pancho. Nosotros nos acomodamos. Mira, mira, espérate. Hay que jugar este así. Y nosotros nos acomodamos. Pero, ¿por qué? Espérate. ¿Por qué no jugamos este así y hasta el otro nos acomodamos? Ahora que comienza la segunda. Bueno, estoy llorando ahorita que no. Sí, este equipo está tan ambicioso para ir a buscar más. Vamos a tocar. No, no, no. Vamos a salvar el partido. No se quejen. Si alguien le caigan, no se quejen. Ah, puto Mario. Tú y tus mamadas. Ya, pero bueno. Ya, no se quejen. Si le caigan. ¡Órale, puto Mario! Los delanteros. Atrasadita, atrasadita. Papá, atrasadita. Nooo. Está bien, está bien. 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 Es que para que ellos reniegan? Sí. Esos sí son Mario. Ya sabemos sus limitaciones. Para que reniegan? Ya sabemos que no da más a ese Mario porque le exigen de más. Está bien. Está bien, pero no se quejen de la paleta. Ahora. ¡Dámela para atrás! No mames. Mira, mira, ¿qué más quieren? Nooo, mames, tírenme. Era el Pancho, ¿por qué me lo hiciste a mí? Al que le haya caído, tírenle. Ah, pues te la estoy dando para que le de... Es la pared, no dijiste que hay que hacer paredes. Está bien. Ahora en el otro juego. Mira, ahora sí, solo. Ya, go. Pasadito, papá, mira. Solo. Pasadito. Ay, no mames. Está bien, está bien. Cuidame, buena, buena, buena. Estamos llegando y no llegamos del otro partido. Estamos en medio tiempo, güey. Oh, mames. Mira, ahora sí. Ahí va Márquez. Ah, el que va entrando. El que va entrando. El que va entrando. El que va entrando. El otro, el que va entrando. Cuidame. No, es que están fichados, güey. No, es que están fichados, güey. Es de Alvaro, güey. Lo robaste de mí, maldito. Si quieren ganar, juegan por la izquierda. Vamos, eso sí. Pancho, Pancho. Ya. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. No, el que? El que? El que? Mira. Así era. Es para lo que esa era Pancho, güey. Ahí era R1 y cuadrado. Eso es la mano. Ya llegamos, ya llegamos. Ahí va poco a poco. Vámonos. Qué, mami? No, mami. Ya te de un puto skin. Ya te de comer. Déjame jugar. No mames. No le voy a hablar. No le voy a hablar. Hablo tú si quieres. Cuidado que pueden terminar en gol. Quieres más un, güey? Buena, güey. Y nosotros podemos sacar al portero o no, güey? Si. Pero, quién va a atajar entonces? No. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Pancho, va a ir para otro lado güey. Aquí es el delantero así. Apaga la luz. Apaga la puta luz. No estoy jugando. Buena. Centradito. Aaaaaaaaaaaaah. Da delanteriento. Qué vado. No, necesito tener MCO, güey. Ahora eres. Yo tengo vision de Cristian. Es que yo pienso que hay que jugar un partido así y nosotros jugamos bien. Vuelve el portero, Inge es el portero. Hay muchos delanteros, no hay medios. ¿Cómo intentar tocar? Muchos delanteros, sino medios. Jueguen con un delantero nomás. Y extremos. Es lo que usted decía. Pero pues, Mario es el del equipo y él puso los tamales. ¿Qué quieres que le diga? Ay, cabrón. No, 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 ahí está, porterazo. No lo pide a todos, eh. Sin palabras. Y respeten mi silencio. O sea que tu grupo de defensa, Paco, y dos medios. Y un delantero así sí lo armamos, güey. Un solo delantero. Por eso, y dos medios, y dos defensas, güey. Toda, Mario, toda. Una más, una más. Buena. Ahí va. Pasadita, pasadita. Acaba de agnichado de mierda. Pasadita. Ay, ibas bien, ibas bien. Ay, ibas bien, ibas bien. Ah, la verga se regresó. Ay, Dios mío. Fuertísimo. Hay cosas que nunca cambian. Está bien. Tengo que hacer el recorte, güey. Porque con la izquierda no le iba a meter, güey. Ahorita ni llegamos. Está bien. No la puedes meter. Puedes pasarla. No, tenés que haber tirado con la que fuera. Pero acabó la jugada. La jugada va bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Voy a tener que sacar mis dos tres. Mira, si Luis lo que te digo, si te fijas... Mi dos tres es el T. Cómo jugamos cuando atacamos, hay cuatro delanteros, güey. Y bien. Mira. Es un artista con la pelota. Tengo quebrar a uno así para que... Para que pueda ser en la cámara. Fuera, fuera, fuera. ¡Eh! Y eso pasa cuando se juega libre, güey. Bien, 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 bien. Tiene enterrado por el sexto, ¿no? No, es que era mamada de la jugada, ¿verdad? A huevo, es tuyo, es tuyo. Barlo, Barlo. El otro metro, el otro. A huevo. Vámonos, salimos. Quítate. A huevo. Acá va la huey. Qué bonito pase, güey. Qué bonito pase, güey. Qué bonito jugamos, güey. Qué bonito jugamos, güey. Tuve que ir a recuperar la puta bola. Y a empezar la jugada. Y mandarse la mal mancho, güey. Y rezando a Dios por que la metiera. Poniendo verador pa' que la metiera, güey. No mames. Hombre, ya jugué mejor, eh. No, ya jugué mejor. Yo fui, la recuperé y hice un puto milagro. Cállate. Pancho terminó su sequía de 10 años. Ya me entiendo. Vamos para el empate, si se puede. Vamos, equipo. Tira, vámonos. Ahora sí. Corre, corre, corre. Cuando la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaba la línea. Pero... Otra vez se lo vuelve a perder. Una más. Ya, 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 ya. No, no mames. Ahí sí se recontenó, güey. Era Mario. Yo la agarraba, güey. Dale, dale, dale. No hace nada. Vamos, vamos con el empate. Vamos con el empate. Vamos con el empate. Vamos con el empate. Ojalá tengamos un central. ¿Qué tal, Mario? Uy, me mataste. Listo, Javier. Y dale, dale. Dale, dale. La bajo, la bajo, la bajo. Y dime la verdad, ¿no? Venga, así se pierde un contraataque. Bien, güey. ¿Quién se rima? Dámela, güey. Dámela, dámela, dámela. Una posta, véntala. Atrás, luego, luego. ¿Me llevas? No, 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 no. Ahí está. Y ahí la lleva, güey. Ah, la madre. El mismo. No tienen basura. Lo vamos a acomodar. Sí, primero. Porque no funciona eso. Pero, güey. Bien, relajados. Finalidad. Yo quiero jugar defensa. Un poquito adelantado defensa. Mira, Paco. Vamos a jugar. Uy, que quieren la defensa, güey. Ah, dice el maestro. Quiero jugar poquito de... Yo quiero jugar de defensa. Un poquito de adelante... Adelantero. Escúchame, Paco. Adelante. Vamos a jugar. Paco y... Quieren la defensa. Y el portero también. Oye, oye, gaga. Vas a entrar. Te quieres poner tus reglas. Tú no eres el DT. Órale, a la verga. No, 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 no. No, ya. Serio, serio, serio. Salimos, salimos, salimos. Yo también quiero jugar de defensa. Tirando un poquito delantero. Salgan, salgan. Salgan, salgan, salgan. Círculo, círculo. El único que sé es que vamos a jugar. La caga por la banda derecha. Que no, ahorita vamos a comer. El Godoy por MI. Cambio de cuadro, Paco. Ya es lo que estoy diciendo. Godoy va a bajarse de defensa con el maestro. Mira, oiga, tres. Paco, cuatro, tres. Cuatro, tres, dos, uno. Es lo que estoy buscando. Es lo que estoy buscando. Del cuadro que tengo. Cuatro, tres, dos, uno. Cállate. Pasa bueno abajo, Paco. Yo aquí. No estoy. Andale. Paco, Pancho. Bájate. Por favor echa en este partido, Pancho. Si no alarmas vas para abajo. Tú ponte de ahí abajo. Tú querías ser el centro delantero. Gaga. Tú quieres ser el centro delantero. Al que te ha goleado. No mames. Ponte el MSU. Ponte abajo de medio. Mejor quítense. Yo voy desde el centro. Para que no peleen ustedes. No hay ganas. No. Tú vas de ahí por la derecha. No está en el centro a la derecha. Paco. Juega la. Paco. Juega la defensa, güey. Tú Kikín. Tú lo has jugado ahí. No la salambada. En el central. En el central, no. No, Deli. No, no mames. En el no, güey. No mames, Javier. Cámbiate el mono. Suficiente con que la cagues con un mono y no con todos. Este es Kikín. Este es Kikín. Ocupo. Ocupo que otro se vaya al lado izquierdo, güey. Aquí. Ahí viene Kikín. Ahí viene Kikín. Aquí. No, Javiercito. Alguien más que vamos a pelear el campo, Javier. Ahí mero. Y tú, Paco y este. Tú, Paco y este. La defensa, güey. Vamos a ver qué es. No, Paco. No, eso es mamón. Yo soy Kiminato, güey. No. No. Ponte a jugar, güey. Pa' creer la diferencia. Ponte en el medio, gano. ¿Quién es el delantero? Tú jugabas de... Tú jugabas de... 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 No, es cierto. Yo era perdero porque era el más gordito. ¿Y el maestro dónde anda? ¿Dónde el maestro, güey? Anda, blotame. Maestro. Le dijiste que... Le dijiste que saliera. Fue a salir a su casa, güey. Y me voy a tardar. Maestro. En el patio. Eh, también el maestro. También el maestro puede jugar de defensa. Delantero. Y ya no hay posiciones de delantero. Pues abrió la puerta, güey. Y salió a ver qué. Se cerró. No hay posiciones de defensa. ¡Paco, no vas a amar! ¡Bájate abajo, güey! No, andamos por defensa. ¡Bájate defensa, güey! ¡No la hago defensa, güey! ¡Ahí, déjalo, gaga! Es que no podemos dejar esa posición libre tampoco. Que la máquina... ¡No, no! Nomás tócala, no más tócala, güey. ¡Ay, es lo que hago! ¿Quién ocasiona la defensa, güey? ¡Nos van a chingar, güey! ¡No, no! 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 ¡No! ¡Nos van a chingar! ¡No, no! ¡Ahí viene, léralo y dile algo! ¡Dile algo! ¡Dile algo si tienes los cojones cagás! ¡Nomás hay que tocar, hay que tocar! ¡Ya, ya, cámida! ¡No, no, no! ¡Ahogarte! ¡Ah, gané! ¡Ah, gané! ¡M.D. ¡M.D., M.D. ¡Cupamos a alguien que mande la defensa! ¡No! ¡Que p... ¡Putos Garrido outras siempre te expulsan, mamón! ¡No sabes defender! ¿Por qué estoy diciendo que te pongas ahí, culero? No mames, esto no es Ultimate Team, güey. Tú vete donde está tu foto de jugador, no mames. Venga, cambia el mono. Tienes delantero. No. Ahí está, ya se va a juego de hoy. Ya, agarra tu posición, no mames. Esto no es Ultimate Team, ¿qué quieres mandar aquí según tú bien, verga? No, estoy queriendo mandar. Agarra tu posición. No, es que te quieres agarrar el enemy, güey. No puede sonar Ultimate Team, menos aquí, quita más pelada. Venga, ¿cómo vamos? Tienes una goliza, güey. ¿Vas a retar a la vez, si quieres? Agarra, ponte ya arriba. No, ponte con defensa. Ponte en medio, ponte en medio, yo me quedo en defensa. Que no, no sabes defender, güey. No sabes defender. ¡Ontente! Pon puto orden en el culo. Pocupamos la media, güey. Pocupamos la media. Por eso, pero vas a agarrar los putos defensas y no sabes defender. Estás bien, güey. Te vas a agarrar los, güey. Ya te conozco. Ahí estoy, no vas a ir. ¡Cállale, no vas a ir! Yo no ocupo que vayas, yo soy chingón donde sea. ¡Maldita sea! Ahora, maestro, que suba para ahí arriba. Suba, maestro, porque... No, ocupamos uno ahí arriba. Es que esa máquina no va a servir, güey. Yo me subo. Es que... Es lo que estoy haciendo la gaga, que... Yo me subo y yo le doy bola, yo le doy bola aquí. Yo le doy bola aquí. Ok, vámonos. Y me va a cuidar. Así, así, así como estás, así está bien. ¿Quieres subir más arriba, maestro? Como defensa, pero un poco adelantado, delantero. ¡Ah, vale, que no me lo diga! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Con agua, no! ¡Con agua, reshata, pero que está el limón! ¡Vamos a tocar, hay que tocar! ¡No, no voy a tocar, voy a rontar todo al lado. ¡Síguelo llamando! ¡Síguelo llamando! ¡Vamos a defender! ¡Profe me dice, pu! ¡Mira, y decimos que a veces está mal! ¡Fanches, es la última vez que jugamos los partidos de Pro Clubs en la delantera no servía. No sé por qué te aferras a la delantera, güey. Oye, tú no eres de ninguna poesía de ti andas, viejo. Tengo seis años conociendo Pancho. Siempre que yo estuve delantero, nunca la he armado, güey. ¡Qué voy yo! Yo no voy a pegar. Yo no tengo seis meses conociéndolo, güey. Yo no tengo seis meses conociéndolo, güey. ¡Tocke, toque, toque! ¿Te acuerdas de quién te llevó a aquella final, Godoy? Sí, porque los compas las perdimos. Sí, pero la gente llevó a la final, papá. ¿Ya vieron? ¿Se fue? ¿Se le fue? Pero no va a saber el que le va a pedir. ¡Uh, te quebró! No, me quedaron madres. Mira, ahí es todo, compa. No, 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 te perdono. Me quedaron madres. Eh, pues, en serio. Quiero ganar mi primer partido como tamal dero. No, 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 no. ¿Sí? ¡Ah, vamos, vamos! Y voy a dar un tiro de si a nadie más, ¿eh? Yo no quiero tirar. ¡Pero el chaparro, güey, no más! ¡Pero el primer bote! ¡Pero el primer bote! ¡Pero por qué me lo tiras a mí, no estás borrón! ¡Ah, al primer bote, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Al primer bote, güey! ¡Ahí está, en alto, está, en alto, güey! ¡Tiérrala! ¡Ah, ha insistido, güey! ¡Ay, güey! ¡Pinche clichado de caca! ¡No sé para nada! O sea, que no vas a pasar nada, güey. ¡Cuándo bien, no, cuando bien! ¡Tú güey se está haciendo pipí! ¡La ganó! ¡Sale delantero caca o qué pedo! Nunca fue a la defensa, pero a ver qué sale. ¡No te bajes! ¿Para qué te bajas? ¡Quédate arriba! ¡Eres el único delantero, Pancho! ¡Quédate arriba! ¡Sí, pues para eso te pusimos uno solo! ¡Bajé a presionar al jugador! ¡Estoy arriba! ¡Tú déjales a los medios! ¡No te bajas presionó, ¿o qué? ¡Dejales a los medios! ¡No le conecta, no le conecta, pero también presiona! ¡Ahí está todo! ¡Pinche cambiazo de juego, güey! ¡Chimón! ¡Cambia de juego! ¡Vamos a Solgay! ¡Toki devuelve la pelota! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Pues aquí no va a pasar por este lado! ¡No va a ser eso! ¡Vira, mira! ¡Aquí no pasa, no pasa! ¡¿Será que se mira el gol ahora?! ¡No se le puede cuestionar nada! ¡Ya le ibas a quebrar a los covillos! ¡Aquí no pasa, en un sitio que era imposible! ¡Cábrame los huevillos a pedos! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Esto será! ¡Quítate, maricón de mierda! ¡Salimos! ¡Mira! ¡Con estilo! ¡Párate, maricón! ¡No se le puso el rey! ¿Qué pedo con ese glitch se lo puso al revés o qué? ¡Juanxido! ¡Ya lo que sea, Juanchido! ¡No, no, no! ¡Gira, viste! ¡No es! ¡Se acabeñaba rido por si acaso! ¡No se le puso el día para llegar a quedarse con la pelota! ¡La verdad! ¡A veces! ¡Hasta es emoción en estas jugadoras! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Hace bastante peligroso! ¡Escúpalo! ¡Mira, mira, esa! ¡Qué cerro! ¡Abajo! ¡Así se sale, compadre! ¡Así se sale! ¡A ver si logras aprovechar el espacio más pegadito en la raya! ¡A la azul, la azul! ¡Ponmela! ¡Sí, Pancho! ¡Lángaro, güey! ¡Eres lángaro! ¡Ya la cago, la cago, la cago! ¡Ponla, si traes a tu jugador enfrente, güey! ¿Para qué quieres ser a ti solo? ¡Viste! ¡No dejes que tirara! ¡Qué! ¡Le estorbe todo lo que pude! ¡No tiró! ¡No tiró con perra! ¡Con comodidad! ¡Qué! ¡No, Pancho, eh! ¡A la fueste sales! ¡Ponla, güey! ¡La araña! ¡Para qué! ¡Pinchigo, la cagaste! ¡Le quitamos su canción al niño y ya está llorando! ¡Le quitamos su canción al niño, güey! ¡Y ya está llorando! ¡Ponla, la telaraña! ¡Hey, Fabio, arbitro! ¡Te cuento el oloche! ¡Buena, güey! ¡Qué bárbaro, eh! ¡No, pasa, mira! ¿Viste? ¡Velga, también se vienen tres contra mí solo, no, mami! ¡Es que tu medio izquierdo está! ¡Mira, en medio de los dos, dos, dos! ¡Decide reventar la pelota! ¡Maneja la pelota y se acerca al arco rival! ¡No! ¡Quitese, güey! ¡Échala! ¡No! ¡Es que le hace falta vitamina! ¡Aquí, no es que se ve! ¡Ahí tengo un glitch, Mario! el equipo que nadie lo va a hacer Mario ahora tú estás en la tumba esa pelota es buena, cuidado esto puede terminar en gol hay un puto palón que no es bien pintado con esa pelota vuela Mario, Mario varios pero yo lo llamando varios con la presión el equipo no ocupan ha sido más se ocupa mira cómo anda ya no tienes para el lugar No se la den a Pancho. Si se hace, te enseño con el ejemplo. Trazadita, dásela. Que bárbaro. Ahí va, ahí va. Tranquilo. Maestro. Ábrela, ábrela. Triángulo, 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 Triángulo. Sigue la corriendo, sigue la corriendo. Ahí van los pelotas en el área. ¡Tira! ¡Stuart! ¡Pásalo, Stuart! Ay, Dios mío. Sentí ese bomba. ¿Qué va a hacer con esta gente? Ahí está Aira, papá. ¡Ah, la regrese! Apenas 1-0 el partido. Las manos al descanso en esta primera... 54 después, llegan a 46. No, pa' que ves, Pancho. ¿Cómo se fue el MCO, eh? Estudando la camiseta, mira. Chida. Malditos drogas, ya no la dan a ese, wey. X, X. Dime algo bueno que has hecho, wey, con el MCO, wey. Pues date pases y cagarla tú arriba. Oh, ¿cuáles pases, gaga? ¿Cómo no? No mames, no miren ni un puto perrito, wey. Ve ahorita, ve ahorita, cuánto ha corrido y cuánto ha pasado y todo, eh. A ver, ¿qué vas a hacer el juego del partido? Y vas a ver tu mono, lo que va a hacer. Ok. Ya, que cómodo de sufrir. Ya, por ahí, ese señor lo llamaban, la neta. Es que te opaco, te opaco y no te gusta. A ver. Me fui, me fui, me fui. Fue. Fue, no mames... Algo le pasó' a un mono, yo creo que le echaron, wey. Rápida transición al daqué. Que buen servicio a la Baja Alcalán. Mack*****se puede ser. Con que fácil le butones de su plonda. Está muy fría, compás, está muy fría. Ok, a ver. Y la gente se entiende a los papicos. ¡Ay cabrón no se fue! ¡Ay mame! ¡A la verga! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡El comence! ¡El comence! ¡Asa que levanta! ¡Lo harán largo! ¡Se arma un barullo en el área! ¡Asa la verga! ¡Pase bastante peligrosa! ¡Cuidado que puede terminar en gol! AAAAAA la verga! EEEE, defensa! No, man! Ahí lo ven, estoy. Estoy destacándolo y estoy muy... muy... tarde. Intenta hacer tantas cosas, que a veces no sale todo. Desde el corner, la juega el corto para su compañero. Shhhhhh! OOOH! Eh, ahí estoy la recuperé, ¿viste? Todo! Esa jugada es mía... Atrasadita, papá! Acábala! Nooo! Ay, si lo meto, ¿qué? Iba solo una para mí, güey. Ahí te la rezo, güey. Ponme una, Pancho. Primero, te voy a otra, ¿sabes? Ya. ¡Pum! ¡Oh, tu puta madre! La jugada es más libre, ese cabezazo. Vamos, vamos por empate. Ya casi, ya casi. Ahí se le fue la boncha. Tóquela nomás. Cuatro contra uno. Ya, sí, pasadita. ¡Pasadita! Nooo! ¡Pancho! ¿Ya ves por qué no estás arriba? Esa fucking vuelta de Baja Vez. ¡Dame la quita! Ya no. ¿Qué te hago hoy? ¿Quién ríe en bose? Ya. ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Mira! ¡Qué pinche! ¡Tencio los jugadores que dicen! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Cuál festejada! ¡Puta jugadora! ¡Quítese! ¡Cuál festejada! ¡Quítese! ¡Cuál festejada! ¡Pancha va hasta abajo! ¡Pancha va hasta abajo! ¡Mira! ¡Si se hace! ¡Oh! Con ejemplo, compa. O sea que mi razón de la pelota no contó. No, no está bueno. No puede ser pase. El 10 por ciento, güey. Tóquela, pues. El toque fuiste ahorita. Tóquela. ¡Mira qué bárbaro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pancha! ¡Pancho! No es por decirte nada. Pero con esa otra asistencia ya te piso dormir. No, no tienes que decir nada. No, no tienes que decir nada. No. No tienes que decir. En su pecho ya no se oye. ¡Ruido! ¡Qué malo la vas a hacer! ¡Solo, compa! ¡Pásala! FALTA Y DECISIÓN CORRECTA DEL ÁRBITRO VE POR ELLA BUENA EH AHÍ ESTÁ AHÍ ESTÁ AL PANCHO PIDELA PANCHO PIDELA AHÍ ESTÁ PANCHO AHÍ ESTÁ PANCHO BIEN 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 AÍ SALE UUH YA SABE IBA QUITAR AHÍ ESTÁ POR ELLA AHÍ ESTÁ VE PORRER NO LA PIDAS DEJAS LO QUEBRO Y ESTE WEY LO QUEBRO LE QUITASTE EL FUERA WEY AH YO YO SE LO QUE TE TIRA ES QUE NO HAY QUE HACE WEY A LA MADRE otra vez regulando regulando ya verde no con el cuadro salienta bombeaditas que me quedé sin gas por eso por el triángulo con el cuadro salienta bombeaditas a huevo que no quieren saber nada no la caiga que buena buena y el y el bich y la puerta y el bich a no te auto porque salen a dormir we lambiense toquelo a aquí, en corto yeah con una pared a bueno jugada triangulazo se esta yendo Se esta yendo por la barra Ya sabia Ya sabia Tocas a la Se estan haciendo las pasadas por las bandas Y no se las das Es que lo iban siguiendo No mames No pero ya van 3 seguidas Van 3 seguidas Y no se las das 3 seguidas El de en medio Ahora pues Acábala No se blanca lo pasen atrás No quería quedarse opaco Ocupo de un glitch Pero si viste el pase Por el MCO El centro delantero viejo Pues que la voy a regresar Si viste el centro del MCO Tuve que regañarte para que dieras un buen pase Cállate wey Cállate wey si llevo 2 goles Sigue tu que regañarte para que dieras un buen pase Llevo dos asistencias de pasos filtrados como por tengo la vista de la misión Mira que fuerza tiene ese delantero Mira el MCO como siempre Son 4 ahí wey 4 de 10 Pero los delanteros no tiene que ser uno wey Sigue tu que regañarte para que dieras un buen pase Y ya me quedé sin aire yo Pero eso no se va a jugar ¿Será que Rikkon Que va a ser No aquí no pasa ni el aire compa Si fuera repartidor de pizza La llevaría todas antes de los 15 minutos Mira Hola Rikkon Le dimos vuelta del 1-0 De 3-0 le dimos vuelta Se viene el arquero al área Sube para buscar el milagro Subió el portero ¿No hay portero? Esa pelota es buena Cuidado No hay portero ¿Quién espera? Así es como llegamos a otro tiro de esquina Deciden jugar así el tiro de esquina Pueden llegar al descuento Acá irá a cambio al lado No hay portero Uno Así igual Próximo Tengo que acomodar el pinche cuadro Porque si no no hacen nada Dejeme ser el detego Mira me la pelas Dice mira ¿Ves como dice? Me la pelas Mira Progreso de Goquínio ¿Qué fue el jugador del partido? ¿Qué fue el jugador del partido? Yo 8.1 No seas mejor Púdrete 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 Creo que yo también Aquí no Aquí estoy No mames Por teléfono No los voy a escuchar pero voy a jugar Por fin Necesito hablar por teléfono Tranquilo Habla Todo bien No mames Tranquilo Todo te parece mal Víctor Te parece mal ¿Cómo están por allá? Fernando Palomo y Mario Quienes con ustedes Mario Acabo lo glitchado ¡Ahora! ¡Cerca! ¡Hala que vas! Se me laggeo bien feo cuando hice recorte, güey. ¡No lo queres! ¡Siempre tienes un placer! ¡No se vea! Esta puede ser buena Pase bastante peligrosa ¡Esa fue buena! ¡Jajaja! ¡No te voy a meter bien! ¡Voy a correr bien la jugada! ¡Si! ¡A volar esa pelota! ¡Se cruza bien para tapar la pelota! ¡Así! ¡Decide reventar la pelota! ¿Y es mi chavo? ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Hasta huevo! ¡Cómo no lo expulsan a él, güey! ¡El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla! ¡De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido! ¡Esta puede ser buena! ¡Transporta bien el balón! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Muy buena esa entrada! ¡Se hace con la pelota! ¡Está fuera, güey! ¡Fuera! ¡Está fuera, güey! ¡Ay no! ¡Si! ¡Puta edición que tiene! ¡Va! ¡Vamos! Y el árbitro repito lo tiene ahí fuera de juego a George Wright apóyate, 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 apóyate el portero, tranquilo de los doce pasos esto puede terminar de gol es fuera de gol, le vamos a generar el árbitro no pasa güey, lo estoy ganando por la banda si por favor ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco sigue corriendo bien así como mandaste esa pero para mi lado regalado el balón uno más uno más hermosa asistencia y peligro no a la madre esto estaba redondo este esa pelota ha salido al lateral si, mira el éxito papá cuidado con el que puede ser perdieron la pelota quítate maricón de mierda quítate será que se viene el gol ahora hace bastante peligroso o se quedó pasada que bien lo pegó a Marito si esa pelota hubiese entrado la volea hubiera sido espectacular esa pelota es buena cuidado no siga, siga dice el árbitro está bien con el librito en la mano no más ay no está bien no está bien y espero que sea el principio de un mejor final quien mete el gol Pancho Mr. Pancho y su blitz híjole ufff qué pedo por qué no la pasa ese güey por qué está llegando así bien se durmió no, qué pedo se me fue güey se me fue güey se me fue güey bien con buena fudí buena buena, aquí viene no pasa nada un poquito de duró la alegría se hicieron, festejaron demasiado y la pizarra por ahora uno a uno desde ahí Ah, pensé que ibas a entrar A ver, va a ser el mismo voto 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 No, realmente es, desgraciadamente para ello es muy malo el trabajo que están haciendo A ver, va a ser el mismo voto 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 A ver si vamos a jugar bien, ya no está el mismo voto A ver si vamos a jugar bien, ya no está el mismo voto A ver si vamos a jugar bien, ya no está el mismo voto Y han perdido la pelota ahora Se va a caminar sin problemas ¿Quién entra? ¡Quítate Pancho! Llega muy bien a reventarla ¿A ver qué quiere decir? ¿Que ya no va a jugar? Pues está sususado a lo que acaba de estar perdido ¡Está sususado güey! ¡Chulo! ¡De doble falta! ¡Tú barridón cochino güey! ¡Como si ustedes fueran muy limpios cabrón y me mames! ¡Jajajajaja! ¡Ay te enojas todavía porque la cagas güey! ¡Vásela ya! ¡Vásela! ¡Ya se va a acabar ahorita! ¡A ver que sigue vas a entrar! Me cuena bien lento este vato ¡Mira nomás! ¡No! ¡Para que se acomoden güey! ¡Mira! ¡Si era un pinche falto infiltrado y de volada! ¡Cámonse! ¡Para que no se agarren chuecos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya ahora sí! ¡Esta pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Siga! 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 ¡Dice el árbitro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y si desde ahí lo clava! ¡Hay cara de atirarlo a ver si quieres atirarlo o tú! ¡Ey! ¡Listos para el remate! ¡Listos para el remate! ¡Una gran oportunidad para que... ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡El único espacio que tengo para atirarlo y si me atraviesan ahí! ¡Me explican cómo regalan una pelota así por favor! ¡Ya de una! ¡No sabe dar el primer punto de una! ¡Ahora sí acaba de ir entrando solo! ¡No! ¡Pancho! ¡Habla si no! ¡Es el que no es quitarla! ¡Ahí se lleva la mocha tranquilo! ¡Ahora lo que se viene es un saco de arco! ¡Es que eres lángaro compa! ¿Sabes lo que es lángaro? ¡Lo quebró! ¡Lo quebró! ¡Ah no! ¡Bárrate Paco! ¡Bárrate! ¡No te creas wey! ¡Aquí te barre el burro! ¡Para que no dé el tiro en vacío! ¡Ejita tu defensa de la fecha tú Paco! ¡Vamos! 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 ¡Todo arriba! ¡Todo la presión! ¡Todo lo que era el lanzador! ¡Todo lo que era el lanzador! ¡Tiene mucho espacio para la batadora! ¡No mames! ¡Este va ahí estabilizado! ¡Uff! ¡Uff! ¡En veinte minutos se termina todo! ¡No mames! ¡Este va ahí estabilizado! ¡Esta pelota va al costado! ¿Por qué por la banda? ¡Porta bien esa pelota! ¡Si está el mariachi! ¡Ahí están haciendo tiempo! ¡Que no mames wey! ¿Cómo se ponen a hacer tiempo en un partido de esos? ¡Cubre bien esa pelota! ¿Nos bien necesitan los puntos para ascender? ¡Ah! ¡Que no mames wey! ¿Por qué no ponen el equipo atrás? ¡Porque vamos perdiendo! ¡Vamos goles! ¡No defender! ¡Mamón! ¡Una entrada a seguir! ¡Y así le pega la pelota! ¡Wey! ¡Pero es que así como vamos a hacer esto! ¡El equipo está defensivo! ¡Está ultra defensivo el equipo! ¡Ah no el tonto cabrón! ¡Muy a sube entre bonito! ¡Si! ¡Está ultra defensiva! ¡Es que mira! ¡Por ejemplo cuando te paras aquí! ¡Tu ves que alguien está corriendo allá! ¡Puta manda! ¡Le pasa el filtrado de una! ¡Y llega uno de volada! ¡Pero sí! ¡Ya es un equipo ganador! Los suelos están buenos para toque! ¡No! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡Era! 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 ¡No estamos ayudando a ascender a los demás! ¡No estamos para abajo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Si pinca demasiado temprano lo van a agarrar siempre en el asaide! Pidanlo allá arriba Nuevamente una pelota al compañero no regala una Después le dicen que el compañero... ¡Qué bruyable! ¡Qué bruyable! ¡Qué bruyable! Jugada que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente Me salí, valió madre el equipo No, gas con 10, la cagaste Valió madre el equipo Ahí me salí, te sacaron Por marrano Cochino Mira Ya, ya Triangulazo Cállate, no me veo lo que están haciendo Tomo Mira, pásala ya, Pancho Ay, Dios mío, y lo dices que la verdad es que juega lento Y dice que la verdad es que juega lento y nunca mande ese tipo de paso Creo que sabíamos cómo quedaba este partido desde el inicio mismo Ay Mejor deja a los dos delanteros como estaban, vamos a ver si Si Y ahora entra por la banda Hay peligro en el paseo, ojo Te parece el Ronaldinho el 7 Cuanto riesgo en esa barrigada No Y la gente se empieza a desesperar ¡Ay! No está contento y mucho menos el equipo Ya estoy ahí escondido, güey, mi jugador Está en rojo, güey Un penalito, creo que está acá No ¡Sáquenos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos a hacer empate! ¡Jajajaja! Si el otro no lo ganamos bien porque jugaron sin el langarés No, esta línea chido no me gusta a mi Ahí te ponemos la 8-1-1 No, es que dos delanteros es el mejor 1, no... Pues es como si no trajeron, porque pues Pancho no hace nada Déjenme a mi de delantero, yo les voy a enseñar chido Dele que necesitamos 3 partidos para avanzar Dele que nos parecemos al Barça Pero ve, 8.0 y que es el mejor jugador del partido, con 8.0 Como estarán los demás Que este gana si no la pasa Podrá ser el jugador del partido, pero si no la pasa no ganamos Déjate checar como quedó la gaga para callar el hocico No ganamos 2.9 No, esa es una perra Verguenza 2.9 2.9 2.9 2.9 Ya me voy a hacer pinche No te vayas No te vayas Te vayas, te vayas, te vayas Vamos a acomodarlo bien No te vayas No te vayas Pues af, no te vayas No te vayas Ahora que te pedo, es viernes Métete mamón, déjate mamadas Uy, no se lo vayan a acabar ¿Para qué? ¿No ganas tus putos 13 partidos en Champions? ¿Para qué putas eres otro jugador? Para si te gano a ti Uuuuh Sueño Un sueño yo viví Ya te gané dos veces, compa Exactamente Exactamente, dos veces Déjale saber, me has ganado dos veces Me debería si me ganaron lo que tienes Cinco años jugando ¿De cuántos partidos? Diles de cuántos partidos dos veces también ¿Vas a entrar maestro? Sí ¿Cuántos partidos? ¿Tú jugador vas a entrar? De cinco años No, güey, ya tiene Como quieres siempre vas a ir abajo, viejo Lo que digas Cinco años que tengo jugando como tú Ya no vas a ver Sí, como quieras vas a ir siempre abajo Ya te dije Me podrás ganar uno o dos Pero siempre vas a ir abajo Pero cuenta, me llena si me ganaron lo que tienes más de cinco veces jugando que yo Sí Sí No se me daría vergüenza, güey Sí, gaga, sí, gaga A todos los que te ganan A todos los que te ganan le dices lo mismo Esa es tu excusa Pero es que tú tienes más tiempo jugando que yo Pero es que tú tienes más tiempo jugando que yo No es tu pequeña excusa El que es manco es manco Al maestro no lo metan No te digas con Paco, eh Al maestro no lo metan, honesto Sí, salte, soy Mario Mario No, no, no Bueno No, 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 Mario Bueno, pues ya me voy mejor porque ya está peleando mucho No, 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 no Un momento delantero ha llegado Déjenme de delantero, chingada Yo voy a ser conocimiento Ahí está el delantero La gaga no va a entrar ya, Mario Ponte delantero ¿Puede esto va? Sí, ah, güey Pues ya se va, viejo ¿Cómo que ya se va? Es que lo corre Sí, vía Pues está pelea y pelea No, yo Estigo lo llamando No quiere jugar ahí No quiere jugar Si por si no quiere jugar Está jugando Pancho, güey Siempre dijeras tú Es que siempre Tampaco no quiere jugar Donde juegue, yo da No, güey Nos vamos a Ultimate Nos vamos a Ultimate Y te gano Nos vamos al de Guerra Te gano Nos miramos aquí Y te gano en puntuación No mames De acá siempre abajo Vas a estar Sí Ya no, darte que Volga ahí También le gane Es el mejor 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 Díselo Paco Vamos a Vamos a Pues a No mames Te la creíste Multiplayer Es la madre Los hombres Los hombres Vengan Si Vamos a jugar Bien Bueno Sí Jóvenes Ahora sí Salió la mala vibra Vamos a darle No te barras Que quien Hola ¿Quién lo dice? No te pases De verga Javier Tuve No te pases Realmente se ha terminado Güey hasta el otro lado Van a entrar Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Espérate Rojas Que bailadón Ya puso los Luz y chavos Hola A ver ¿Qué hacen? En fuera Güey Como siempre Güey Ay Dios mío Santillo Ese no muy bien Fue el lugar Pero en la repetición La verdad Que el trabajo Arbitral Es maravilloso Ah la verga Te llegó con Toño ¿Ese fue Si le funcionó El glitch? Ni lo puse Ahora sí Ahora ahí te va Esto puede terminar Deja de gol Muy bien Han regalado La posesión Viene la cara De la pelota Cuando la regalaron Walker Deja que la controle Loadwey La piden Luego Luego No 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 Es que era un chingo Por ese Pendejo Un millón Quinientos ¿No? No No Se Pasen Jejejeje Esa Mujer Tregulazo Tregulo Ah la Verga Está doble mejor De 90 Paco Ah Da pura mierda Wey Y mejora De 90 Y más Elige a tus jugadores Wey Da pura mierda A ver Vamos a tomar ¿Qué te dieron en la última mejora? Anda A mí no No En la última ¿Qué te dieron? Un medio de 94 Ah no En defensa de 94 Wey En la última Segundo palo Wey Elige a tus jugadores Interferibles O O O jugadores Todos Están ¿Qué cámara usan? Usan la cooperativa Esa es buena Para los pasos Para ver toda la cancha Bala Se quita el balón de encima Liberándose de presión Me explican Cómo regalan Una pelota ¿Qué pedo? ¿Y el glitch? ¿Qué dicen? No 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 Estoy de vuelta No 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 Ahí está Mira ¿Ya viste? ahhh se le confundió esta bala ahhh 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 pero donde? alla ahhh si aqui lo tenemos en corto eso no es nascar nascar es otro pedo si hay en esta carrera nascar wey nunca ha sido no se la funda es mejor me te dices no se a enojar eso no es nascar No es Nascar, es una p*** pistas pedorra. Sí, es el gay, güey. Dices que ese es el gay. Nascar está en Daytona, Florida, güey. No mames, esas carreras del Nascar, güey. No estoy diciendo que Nascar es el p*** estadio, güey. Pero no son carreras de Nascar, güey. Sí, cabrón. Carrito chocón es. No, pues, güey. ¡Ah! ¡Vásela, morrisco, manco! Estamos en el video para que no se más, güey. He de invitar, güey, porque me dejaron entrar gratis a mí. Sí, a cortar el pasto, mamón. Sí, güey, yo no quiero cortar el pasto. ¿Me estás haciendo jale, güey? No mames, doble cabreras del niño. No mames, qué humillante, güey. Para pesar, yo ni corto pasto, güey. Que corto ese perfil Hay muchos chalantes que lo cortan Ahora si se pasaron Otro pero es que son apaches que no conocen nada de eso Yo vengo a pedir de la burla de Cali No, no no, no es que estés burlando pero eso es lo que va corta el paso que quedan que tengo que estudiar a competir corto pasto uno de los pastos yo tengo mis chalanes con la silla y entro gratis cuando yo quiera porque conozco al dueño por eso. Ay, chúmpaselo, has de ser uno de esos lampehuevos. Ah, no copo chupaslo, wey, no copo chupaslo, wey. Ay, ¿conozco al dueño? ¿Con qué te lo chequees? ¿Con la neta? ¿Con la neta? ¿Con el dueño? ¿Quién decía que no? ¿Conozco el de las llaves? No, no vas a el dueño, wey. Ah, la que feo, este vato que pedo, wey. Mario, vuelte a tu lado, mamón. Bueno, conozco al dueño. Bueno, no, pues. Al dueño de la cortara de pasta, yo creo. O del guiriru, yo no sé qué usen. Ay, este compo no me gusta. Lo que me pasa por juntarme con Inglaterrax. Le voy a la América, odiame más. ¿Qué tiene que ver en la América con estas mamadas? ¿Sabes? Odiame más, le voy a la América. ¿Qué son putos de la América? ¿Qué tiene que hacer en la América? No, mamá, mamá. Con esta mamada. Ay, qué veras tú estás por un rato. Que alguien explique porque no entendí. Dile al dueño que te explique, al que conoces. No. ¿Ocupado? Sí, sí, sí. El perro está boca arriba, ese. Sí, sí, vamos a dejar a esta gata, que sí. Como que es Apache, se quedó en Apache, pues ya debí. No, no, no. Con Mario no te metas, güey. Mario. No, qué culeros. Mario. Hey, Mario Apache. No, 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 no. ¿Qué es el Apache? En Apache se quedó, güey. Ya no puedo subir, ya no puedo subir. Ay, qué horror. El que le da risa más, por eso lo dice. Hay que ver a qué puto pase, Mario. Alá, madre. ¿Qué pasa? Dicen, no, no, no. No, 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 no. Oye, viejo, tranquilo. Aprovechales que no va a volver a ver uno de esos. y el otro. Pero... ¿Qué lo vamos? Y el otro. Está muy contento. Es que nos meten un gol, van a estar todos enamorados. Pero ustedes, ¿por qué nos meten gol, güey? No, mamá, ya tienen... Pues no hay delanteros, no estoy... No hay delanteros, no hay delanteros. Es que no hay aquí, yo le doy el paso allá arriba, mira donde ande el puto delantero y en la banda ira que puto esta haciendo en la banda ira se la da se la da se la da se la da tengo que recuperar todo la verga ya pues iba a tirar viejos pero estas diciendo que ya entro se la tenia que dar osea entro de donde se quiera gol pues ojo yo me se que Evan a ver que haces mamon ahi te va ahora si ya entro ahora si ahora si entro Evan ahhh te hubieras tirado wey llegale Evan ahora si ya entro pero ya el gol que lindo juego que tiene ahhh pues nadie le tira tengo que tirar a alguien nada mas me han enseñado a tirarle aqui era ya pache intercepción del pase pero una vez me voy a Warzone quien quiera acompañarme esta bienvenido yo quiero a Warzone me vale ver riatas yo tambien voy a Warzone porque no mames tu es mucho masacre y pues el domingo los invito al Nascar para los que quieran ir conozco al dueño al Nascar pero y el que no y el que no 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 y para camarga no quisieron ir con el no mames lo rechazaron wey no ando esmerandose en conocer al patrón para que no lo acepte ni con el mira mira no mames lo mató corrí como si tuvieran el puto Nascar y el arco y el arco y el arco y el arco La controlaba una viva y le quitaron Pinche tortas, tenia que quedarla Quiero a los otros Una Nascar, conozco al dueño que limpia el pasto Yo soy el que has perdido Ya esta bien, esta bien, eh pedo ¡A la madre! ¿Y el defensa pa? El Diego Nascar Lo invitaron al Nascar al defensa ¡No mames! Si, lo invitaron al amigo Échale mas a la ladrina Es tu amigo que tanto presumes Que es que es tu familia Ponte defensa, anda a ver el Nascar Lo hice el otro dia Ay no Te dije de Maenzi ahí el muchacho ¡Nah! Yo se como son, como eres Pancho Si te agarramos a Cardilla Si te agarramos a Cardilla, Pancho Y sales llorando como niña y te sales del Y ya no vuelves en 3 meses Mejor no Si, si se nota que yo he hecho eso Si, 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 si ¡Noo! ¿Como no? Si la 3 Estas siguiendo como niña Ya no vuelves en 3 meses Eh, si, si Hasta recién no se retiró Uy, se acabó Ya ves, se acabó la sonrisa Y eso ya no ha dicho nada Y eso ya no ha dicho nada Y eso que no ha dicho nada No ha dicho nada No la... No la... Yo conozco que limpia los baños en Nascar Y así, y así si A mi cito se queda en el pequeño Y así como niña llorando ¡Paco, yo creo que ese güey ya no juego! ¡Me sacó el fuego! ¡Gira! ¡Gira! ¡No mames! ¡El puto glitch! ¡De fuerza! ¡No, vale, verga! ¡Vamos con el Lanker! El Defensa, Jensito. En el NASCAR. Dile qué es Jensito. ¡No, ya no puedo ponerse güey! ¡Me sacó el fuego güey! ¡Se puede saber que hay otro fuego! ¡Paco, Paco! Escúchalo Paco. ¡Tres días, cuatro días güey! ¡No! ¡Ni siquiera una palabra güey! ¡Paco, Paco! ¡Qué le festeja al Paco! ¡Qué malo! 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 ¡Mamás de niñas güey! ¡No juegas por lástima de que no matas a nadie! ¡Ga ganó de porque lo hayas sacado güey! ¡Ah! Si has matado a tu menos, te has matado al menos. ¡Vos sí que te hagas mamá! ¡Paco, Paco! ¡Paco, Paco! ¡La más cercana que le has mirado fue cuando le ganó por tres puntos güey! ¡Es lo más cercana que has estado! ¡Dos puntos! ¡Paco, Paco! 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 ¡Que me lo diga! ¡Bueno maestro! ¡Bueno maestro! ¡Buena! ¡Bueno maestro! ¡Ah! Gracias.